Hola amigos, buenas gente, buenas, buenas gente, hola chicos, que pasa amigos, hola casi, hola framel, hola pulso, hola Antonio, grandes, es muy importante tener en cuenta que tengo que publicar un videíto, ahora mismo, cabrón, lo tengo que publicar ahora mismo, cabrón, denme un segundo, cabrón, un segundito amigos, que lo voy a publicar ya, vale, es un vídeo en el cual aviso que estoy en directo, hola amigos, ahora os dejo con la mega rampa, antes quería deciros que estoy ahora mismo en directo, como te manejo el marketing, completamente espectacular, a ver, para hacerte la paja Paco, porfa, gracias, para hacerte la paja, vale, hago así con esto, así, vale, le meto la miniatura guapísima, ahí está, le meto las etiquetas, un segundo amigos, ahora mismito estoy con vosotros, vale, Dani, ¿por qué no haces esto fuera de directo? porque soy tonto, tonto, vale, voy a poner aquí en directo, aquí, dos puntos y el enlace, perfecto, vale, siguiente, siguiente, monetización, muy importante, gente, muy importante la monetización, amigos, la verdad, no me estaréis enterando de nada, pero ahora mismo estoy con vosotros, vale, gente, de verdad, tranquilos, tranquilos, un momentito, ¡cállate la boca! Vale, un momento, amigos, me siento raro de estar en directo y que ahora mismo estéis ahí mirándome, ¿no?, y yo no os puedo leer lo que me decís, una sensación un poquito rara, pero bueno, gente, no pasa nada, un momentito, vale, ¿lo publico ya de una? Vale, voy a poner en privado y ahora lo publico, ¿no? Ahora veremos, a ver, hola, gente, ¿qué tal? Gerard Moore, 1990, muchas gracias por esos 28 meses en el nivel 3, cabrón, o sea, cabrón, ¿no?, ¿sabes?, en plan, en el nivel 3, guapetón, grandísimo, Gerard Moore, además 28 meses, ¿eh?, este chaval está loco, Gerard Moore, increíble, Gerard Moore lleva apoyando mucho tiempo, ¿eh?, grande, Gerard Moore, de hecho, a ver, no estaba en el top, me suena que estaba en el top de algo, pues no, no está en el top de nada, pero bueno, apoya de hace mucho tiempo porque me acuerdo, Skippy Sikomode, gracias por los 8 meses de program, amigo, grande, grande, Skippy, chicho, monito, gracias por los mil bits, amigo, hola, ni sexo, ya llevo 20 mil bits, ¿me das VIP? ¿o cuándo sale? ¿y cuándo sale que me agregues y que me sigas en muchas cosas, ¿eh?, chicho, me estoy agobiando, eh, amigo, amigo, me estás poniendo un aprieto, chicho, yo te agradezco mucho el apoyo, pero me estás poniendo un aprieto, chicho, me estás poniendo un aprieto, chicho, coño, me lo tengo que pensar, chicho, me lo tengo que pensar, grande, Jason, esos 3 veces suscritos, amigo, grandísimo, eh, voy a publicar este maravilloso vídeo que tengo aquí, ¿vale?, un segundo, en el cual digo que estoy en directo, además es el vídeo que toca ahora, ¿sabes?, porque ahora estoy subiendo vídeos de madrugada, así que lo voy a publicar ya, ¿vale?, hacemos así, privado, público, hecho, publicar, de locos, por otro lado, eh, empezamos jugando todos contra mí, sí, ¿verdad?, Fran, eh, os queda una sesión, vamos a empezar jugando todos contra mí, me apetece, me apetece, me apetece comerte la boquita, guapito, un momento, ay, espérate, que tengo que poner en el vídeo, tengo que poner también en un, ahora ya te la boca, tengo que poner en el vídeo un comentario fijado de que estoy en directo, es importante, amigos, porque si no la gente se pierde un poco, ¿vale?, lo fijo, le meto un me gusta increíble de esto de me encanta, o sea, está guay lo de poder dar me encanta a los comentarios, eh, de YouTube, porque da como sensación de, de, Ibai, habla, bien, Ibai, eh, das como sensación de, que, de, de tú y yo, yo y tú, ¿sabes?, en plan, nos queremos, está guay, yu yetul, gracias por el preg, amigo, hay en crisis que hace por los 16 meses, hostia, hermano, vaya, hola, Anirred, volví a soñar contigo, pero esta vez fue más intenso, estábamos en tu casa preparándonos de cenar, cuando de repente una fuerza sexual te poseyó y me tiraste hasta el sillón, yo te pedía que te detuvieras, pero me decías, papá oso necesita su miel, mientras me golpeabas con un choclo. Bueno, Cris, la verdad, ve al médico, hermano, amegaso, ve al médico, brother, te va a sentar, te va a sentar bien, eh, te va a sentar bien una visita al médico, la verdad que sí, voy, ah, voy a subir también una historia a Instagram, bueno, espérate, porque estoy aquí, estoy subiendo a todos lados que estoy en directo en el día de hoy, eh, amigos, en plan, cuidado que no los, que no lo suba, yo que sé, hermano, a Snapchat, hostia, Snapchat, Snapchat, sigue existiendo, hermano, un momento, sonríe, Paco, sonríe, eso, Snapchat, sí, chavillos, sí, hostia, yo que sé, vale, ya me he unido a Franelo, ah, no, no me he unido, coño, vamos a jugar todos contra mí, vale, amigos, sí, nena, sí, nena, sí, perdón, perdón, amigos, lo siento, un momentito, voy a coger el enlace de mi canal de Twitch, de aquí, copiamos, gente, como estoy tardando hoy como en iniciarlo todo, o sea, me siento lento en el día de hoy, lento, haciéndolo contigo, vale, ponemos aquí esto y pongo en directo, ven, amigo, ahí está, ya está, ya está, se acabó ya de hace cosa, tío, eh, publicamos y a chuparla, o sea, chuparla no, me refiero a jugar, Dani, todos contra ti andando, no, pero Snapchat no era para follar y tal, no sé, bro, según para lo que tú lo utilices, hostia, en Snapchat, a mí me han pasado fotitos sugerentes, ¿no?, en algunos momentos de mi vida, pero lo de Snapchat era una locura, me acabo de caer, lo de Snapchat es que no me lo veía ni venir y de repente te llevaba la sorpresa, por dos, dice Cosi, tengo vídeos hot, bueno, Cosi se habrá hecho 45 pajas en Snapchat, 45 pajas, gente, vale, se ha subido esto, momento que lo confirme, se ha subido la historia, gente, perfecto, vale, maravilloso, estupendo, fantástico y increíble, vale, pues nada, amigos, vamos a jugar, la verdad, venimos aquí a pasarlo bien, ¿no?, Darth, muchas gracias por regalar una suscripción, amigo, al amigo Michael, grande Darth, ah, que Michael no estaba suscrito, o sea, que se pega jugando todo el día y no estaba suscrito. Cosita, ¿no?, Dorian, gracias por el premio, amigo, Kiriyo, gracias por el premio, amigo, Darth, gracias por regalar otra suscripción a Axelito, Axelito que lo tuve que banear el otro día porque se estaba peleando con Joaco, bueno, esto es increíble, la verdad, ah, que Axelito está desbaneado, un segundito, ahí está, vale, bueno, gente, cuando alguien dan dos mil bits, desbanearemos Axelito, vale, vamos a jugar todos contra mí, claro, ¿con qué vehículo? Es la cuestión, ¿no?, es que otra vez con el Scranger soy un pesado de mierda, ¿verdad?, ¿con el RocketVoltek?, ¿jugamos con el RocketVoltek?, ¿con qué podemos jugar?, es que no lo sé, no lo sé, no lo sé, de verdad, oye, se ha publicado bien el vídeo, ¿no?, sí, se ha publicado de locos, ay, no sé, no sé, hostia, está la sesión llena ya, estáis enfermos todos, eh, vamos a ver, gente, no sé qué hacer, la verdad, ¿con qué coño juego?, estoy ahora mismo, ¿con qué coño juego?, pero, 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 eh, jugamos uno típico, uno típico de velocidad con el de este, uno típico, gente uno típico, gente este lo tengo con modificaciones HW, Franero, tú lo sabes ahí se puede mirar bro, se puede mirar de... aquí se puede mirar, no está modificado ¿verdad? yo diría que no vale, pues amigos cogeros todos el coche super, quitarlo de las ruedas antívalo obviamente, y podéis tunearlo al máximo pero sin las modificaciones HW, lo más importante, no podéis meterle modificaciones HW, Bernardo, muchas gracias por el prank ven amigo, te mando un beso, Bernardo y después jugaremos otro con el Scrantjet y se me ha ocurrido jugarlo en plan, tengo que hacer lo que vosotros queráis y voy a bajar las donaciones a 500 bits para que sea continuo, en plan para que digáis continuamente lo que tengo que hacer ahora es cuando no dona a nadie, ¿sabes? pero bueno Dani, ¿entiendes que Axel me bloqueó de Twitter de la nada y me sacó? Joaco, bro, de verdad te veto también del canal cuando os llevéis bien y no os peleéis ya me avisáis, ¿vale? y ya os desvaneo bueno, lo de Axelito también tomándose la ley por su mano Axelito hoy no juega Franelo bueno, Franelo no, ¿qué coño? Axelito, hoy no juegas me la suda en plan, este chaval no sé qué hace Barquitos, gracias por los 22 meses de prank, amigo grande Barquitos Dani, grande, ¿qué opinas de los coches eléctricos? me parece una mierda los coches tienen que contaminar y matar ranas y la naturaleza y que se caigan los árboles por culpa de los coches Berco, gracias por los 5 meses de prank, amigo grande Berco te mando un beso o sea, perdón, gente esa frase sí un poquito fea pero pero vamos que veo un coche eléctrico y me entra que andas de vomitar también te digo vale, un momento que ponga aquí el temporizador, amigos que no lo tengo puesto ni en pantalla un segundete hacemos así vale meto la imagen perfecto, estupendo y maravilloso bueno, amigos todas contra mí a la vieja usanza con coches super sin modificaciones HSW voy con mi maravilloso y fantástico The Beast y hay 30 personas fuera esperándome, gente 30 personas literal, eh la sala llena en fin mire, mire, mire la de gente que viene por aquí también están los santos custom bueno, bueno, bueno la que me van a meter en fin, amigos que sea lo que Dios quiera eh ¿tengo blindaje? sí, vale todos contra mí de velocidad que sea lo que Dios quiera, gente y ya podéis venir a por mí, amigos ahí está nos vamos nos vamos de vacaciones ¿qué estoy hablando, tío? nos vamos, gente ay, no me he puesto ay, gente me van a matar es que no llevo el casco activado la gente me van a meter un tiro en la cabeza y me voy a morir eh, chicos está guapo, la verdad me ha encantado ver todo el contra mí de hoy gente está súper chuli vale, gente volvemos al apartamento amigos que se me ha olvidado ponerme el casco y yo tengo las manos como sudoríficas eh, se me ha olvidado ponerme el casco, gente y es algo muy importante la verdad eh vale, voy 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 hostia, suena el suelo como raro Dani carga el mando no ya lo cargué ¿no? o sea, ya se supone que debe ir Franelo sabes lo que hacer con él ahí tiene su nombre pipi 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 ay, me pica me pica la espalda ay you threw your garage vale, pedimos el de bestia, amigos joder, estoy más cerca me dice, tío papam papam ahí está vale grande Mario por ese prime, amigo te mando un beso, Mario grandísimo vale cogemos el maravilloso de bestia, amigos es que somos 30 personas es que tengo un poquito de miedo, amigo pero bueno bueno, amigos ay, no, no, no no podéis venir a por mí espérate, espérate que me pongáis el casco no podéis todavía, tantitas quietos quietos vale, un momento podéis venir a por mí, gente tengo el casco, amigos tengo el casco y los tengo hostia nah, tío me van a encerrar vale, mi única escapada es aquí a la derecha aquí a la derecha aquí a la derecha eso, gente me he convertido en un coche rampa cabrón amigos, es que hemos empezado un poquito mal porque no tenía yo el el joder el casco antibalas hostia, no tengo ni el blindaje me cago vale, vale me acabo de quedar con él completamente nada, me los voy a encontrar a todos de cara gente como te acabo de esquivar Michael la que te acabo de hacer Michael vale, amigos esto aquí sí que es difícil escapar vale, yo me tiraría un fuera del radar ahora que estamos aquí completamente rodeados por ellos no creéis fuera del radar bueno, hay un tío que se ha lanzado por ahí yo estoy flipando estoy flipando ahora mismo vale, el salto es increíble deja el coche doblado para girar para la izquierda de loco nos vamos Michael viene detrás mía pero me come los huevos porque le encanta vale, no me ve me cago en tu madre o sea, en tu madre no, no está feo, no amigas estoy fuera del radar pueden dejar de hacer matagaming gracias bueno, a ver me están viendo, ¿no? pero me prefiero el chaval ese está mirando más el directo que, vamos que uno a teta desnudo delante suya, ¿sabes? le pones una teta delante y ya te digo yo que el chaval mira más el directo que la teta te lo digo yo, ¿eh? te lo juro vale vale, me han quitado medio blindaje pero no me han quitado la ropa y es lo que deberíais de hacer tontitas para verme la pichita que estoy hablando, tío es verdad amigos, hoy estoy un poco endorfineado también ¿vale? o sea, me siento un poco endorfineado he entrenado muchísimo ¿sabes lo que te digo? bueno, franero en primera posición cabeceando el metagaming ahí está, franero muy bien dando buen ejemplo como debe ser buenísima, franero buen metagaming, cabrón ahora que me acabo de meter vale, vale, vale llego, llego, llego llego, llego llego, llego, llego llego, llego llego llegamos, gente llegamos hay uno que viene bueno, viene franero pollas viene franero pollas, gente pero me suda un cojón la verdad me gusta ¿dónde tengo el Krieger, loco? bueno, gente fue un placer la verdad me lo pasé muy bien no hay por qué despegar utilizando la pista de despegue gente siempre se puede despegar de manera bueno, franero ángel barra baja 1, 2, 3, 7, 6, 5 hasta punto el hijo de su madre de joderme la vida ya sabes lo que tienes que hacer con él, franero ya sabes lo que tienes pero de repente aparece un loco el helicóptero tío bueno, chocé de verdad oye, de verdad yo estoy flipando, eh yo estoy flipando, eh de verdad te lo digo, tío ay, en serio vale, amigos tengo un pequeño problema un segundo voy a mirar una cosa ay, se está pegando peo mi avión se está pegando peo mi avión un momento que tengo que mirar una cosa rápidamente a ver que tengo por aquí vale, entiendo entiendo vale voy a tirar para el casino creo que sí, casino 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 casino, gente casino 100% ya soy una paracler a veces me lo meto el pelo y a veces por la oreja vale amigos gente dejad el dejad el coche super dejad el coche super y coches de la calle voy en moto voy mierda 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 dejamos el coche de la calle gente voy en moto voy en moto o sea, todo el mundo con coches de la calle tenéis que dejar el coche super tenéis que dejar el coche super y coger un coche de la calle ¿vale? perfecto y si después queréis coger a vuestra novia tampoco pasa nada eso también podéis hacerlo seguimos con el coche super gente seguimos con el coche super tengo por aquí un Ignus bien guavedón que creo que me va a ayudar todo el mundo un segundo, un segundo que no tengo el casco todo el mundo con el coche super gente volvemos a cogerlo vale, un segundo que coma un segundo que coma me meto el blindaje bien rico como un poco nos vamos amigos que sea lo que Dios quiera tengo un poco de miedo la verdad tengo un poco de ¡ah! perfecto que hay gente esperándome justamente donde reparezco vale, vale, vale vale amigos llevo un Ignus los de besties corren más que yo pero ¿sabéis qué? que yo tengo los cojones más gordos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡cuidado! ¡cuidadito! vale, derecha, derecha, derecha ¡ay, corren más que yo los panardos! ¡ay, el NPC que me ha aparecido! me ha puesto un azancarillo en un NPC ¿pero esto qué? por favor vale, la idea es sentir que tenemos el control amigos sentir que tenemos el control vale, tengo un tío detrás a ver, lo bueno es este coche no me podrán pinchar las ruedas de este coche, ¿verdad? me vuelvo loco como alguien me pincha una rueda te juro que me vuelvo loco, ¿eh? ay, Dios mío ahora no lo sé, ¿eh? a ver, yo espero en línea recta correr más que yo, ¿eh? vale, tengo que no, sigo recto, sigo recto está al lejillo sigo recto, sigo recto calma, calma vale, sigo recto sigo todo recto freno en seco, freno en seco, freno en seco izquierda vale vale, de loco se la pegan vale, yo creo que ya me habrían pinchado una rueda, ¿eh? también te digo a ver, gente tengo un problema a ver, chicos un segundito que tengo aquí un pequeño tengo aquí un pequeño inconveniente la verdad me acabo de ver envuelto en un pequeño inconveniente, gente me acabo de ver envuelto nada, me he envuelto buenas, Juanjo buenas buenas vale, un fuera de radar ahora mismo sería como entraría mejor que que pechita en toto, ¿eh? también te digo, ¿eh? vale, 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 vale tengo el fuera de radar ah, perfecto vale, me acabo de chocar soy un NPC, soy un NPC soy un NPC vale, gente vamos ay, ay, ay que bien que vamos no oye, como me estoy sacando tan como que ¿qué pasa, bro? sigo encima, hermano bueno, aquí me pillan, ¿eh? vale, no se esperaba esto ni Dios no se esperaba esto ni Dios calma calma, gente simplemente disfruten del espectáculo disfrútenlo es que se me ha ocurrido una idea la verdad no sé si va a salir bien me quedan 20 segundos fuera del radar pero creo que puede llegar a salir bien la verdad a ver si la peña deja de hacer metagaming como locos que no tendrían que saber no tendrían que tener ni pejorer idea de donde estoy pero es que son unos tramposos de mierda, ¿eh? y franero, tengo que decir que el primero, ¿eh? la madre que lo parió, tío anda que va de ejemplo mi colega la idea es la siguiente, amigos vale, ya no estoy fuera del radar pero bueno no pasa nada, amigos vale, la idea es hacer así calma, ¿eh? creo que va a salir bien lo cambio por el glowler vengo para acá y recupero mídeme este, cabrón estilo, accesorios, casco perfecto recuperamos el de vestidos vamos bueno, gente 6 minutitos 37 para el final de todos contra mí esto está completamente ganado me acaban de meter un rafagón, bro o sea, me acaban de meter un rafagón con una ametralladora no, no me metan vale ¡ay, mate! vale, la idea es girar hacia la izquierda que nadie se lo espera ahí está me gusta no, no, no me gusta, me gusta me gusta, me encanta ¡no me chagas! vale vale, vale, vale ay, ay, ay gente, me los estoy como me los estoy bailando ay, 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 ay de verdad me siento me siento de verdad me siento bailando un poquito de tango en verdad me puedo permitir hasta chocarme vale, este se piensa que voy a salir por aquí pero sigo por aquí nos vamos no, no, gente bailando un poquito estamos bailando, gente cinco minutos estamos bailando estamos disfrutando, eh estamos disfrutando cambiando de coche cogiendo avión tirándonos en paracaídas ¿pero esto qué es? ¿pero esto qué es? por favor esto es cine, cabrón esto es cine, cabrón vale, vale, vale tengo distancia no, no, no franero échame a Dagnergood viene con un scranger franero Dagnergood por favor échalo, por favor que me va a matar joder he tenido que girar para la izquierda cuando no me venía bien por culpa del bobo de mierda tío, que me venía con un scranger con ganas de reventarme la boca ¿sabes? franero, corre échalo 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 vale, yo iría todo recto por aquí vale, me van a venir por la derecha pero que me da tiempo a llegar vale, vale, me da tiempo todo recto todo recto como un loco vale, Dagnergood la comió picha eso es hombre, me vine con un scranger hermano que me la comas ¿sabes? vale vale, todo recto bueno, ¿cómo estamos conduciendo, gente? ay, ay, ay me están cerrando vale, me están cerrando por la derecha no puedo ir por la derecha tengo que meterme para la izquierda zona que no me gusta nada pero hay que hacerlo vale, hay que hacerlo para evitar los tengo detrás pegados Michael, como lleves en el coche modificaciones H, SW me cago en el NPC de la polla no, no, no no, no, no ay, de verdad estoy muy tenso estoy muy tengo la teta ahora mismo más dura, hermano tengo la teta más dura que la pezuña a un caballo me noto la teta dura tres minutos tres minutos cuidado que lo gano cuidado que lo ganamos, gente cuidado que lo ganamos, gente cuidado ay, me viene Sergi por delante no creo que me joda el cara a cara el cara a cara que estoy hablando vale, la idea es hacerle pensar que voy por aquí en verdad voy por aquí Sergi ay, bueno te he besado, te he besado un poco nada, pero me has jodido un poquito vale, me puedo tirar otro fuera del radar sería increíble, hermano amigos tres minutos veintisiete vale, vale, vale los tengo detrás pero llevo una buena distancia la idea es no chocarnos vale, veintinueve segundos por fuera del radar lo dejo abierto lo dejo incluso abierto todo para adelante todo para adelante hasta saliendo del radar, gente dieciséis segundos ocho segundos vale, vale no, no, no solo lo que vamos a hacer solo lo que vamos a hacer no, no quería no, lo acabo de liar muchísimo, bro vale, fuera del radar vale, se piensan que me tira para la autopista y en verdad no me tira para la autopista ¿sabes lo que te digo? tengo a Michael pegado en el ano, bro lo tengo en el no, no, no vale, vale nada, lo tengo en el ano a mi colega lo tengo en el ano a mi colega vale, estoy fuera del radar al menos un NPC en dirección contraria vale, vale, vale calma, calma no me ven hostia nada, me la comí me la acabo de comer que no me choquen que no me choquen Dios mío tengo detrás a 100 su padre, bro me meto me meto por la autopista me meto por la autopista no se lo esperan no se lo esperan vale, vale, vale vale, vale ruedas pincha ruedas pincha Matucci vale, la idea es la siguiente mira, atentos me están dando come no primera vez no come ay, como pesan la valla es el ametrallador no me come la valla la valla Bueno, gente Fue un placer, gente, la verdad Fue un placer, bien jugado, chicos Bien jugado, chicos, estuvieron cerca Pero comieron un poquito de pichita Muy bien, chicos Eso Vale, un segundo, un segundo No me caigas por mí, no me caigas por mí Continuamos el todos contra mí A ver cuánto tiempo hubiera aguantado Podéis seguir viniendo por mí A ver cuánto tiempo hubiera aguantado, amigos Seguimos Ya he ganado, eh Pero por las risitas Tengo el coche tocado Vale, espérate No me queda en blindaje Pero me quedan dos cojones bien guardas A ver, hago creer Ay, 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 ay Vale, un fra de radar Un fra de radar ahora mismo Un fra de radar ahora mismo Bueno, amigos La verdad, la naturaleza me ha atrapado Y me ha hecho un knockout Y la verdad es que no he podido llegar más lejos Lo siento, amigos Lo siento Bueno, así oscite, eh Así oscite Las cositas como son Amigos, volvemos todos al apartamento Vamos a jugar un todos contra mí con el Scrantjet Y esto me da un poco de miedo Porque vais a poder donar Para decirme lo que tengo que hacer Pero la donación va a ser muy baja El otro día lo puse a 2000 bits, creo que fue Hoy lo voy a poner a 500 Quiero que sea Bueno, a lo mejor no dono a nadie Puede ser Pero Para que sea constante Que tenga que hacer cosas constantemente Pido por favor Que tampoco pida A ver, si pedís una cosa loca La tengo que hacer, la verdad Pero ¿Qué hago? A ver cómo sale Yo qué sé A ver si la gente se le va a la olla No lo sé En fin Me da miedo esto, eh Pero bueno, me da un poquito de telele Bueno, voy a ponerlo No, voy a dejarlo a 15 minutos Voy a dejarlo a 15 minutos Porque voy a jugar con el Scrantjet Pero En fin Va a ser un todos contra mí Versión droga O sea, ¿sabes lo que te digo? Eh, vale Voy a salirme de la sesión Y me uno de nuevo No, no, no Sí Franero, saca gente Porfa Porque Bueno, no saques, en verdad Yo creo que podré hacerlo Vale Y voy a poner Este es el texto No Espérate ¿Cuál es el texto que puse? Es este, ¿no? Vale, espérate Eh 500 bits Dos puntos Automáticamente Joder Vaya palabra Va a poner en medio de la pantalla Coño No tiene una más Más gordita Eh Tengo que hacer Al instante Lo que me pidas En el todos contra mí No sé si esto va a salir bien, amigos La verdad No sé si esto va a salir bien Pero bueno Que sea lo que yo quiera Ponemos esto aquí Da un poco de toque En verdad Si lo pongo más pequeño Se lee bien, ¿no? Ahí, perfecto Ahí no da toque Se lee bien, amigos En móvil O lo pongo más grande ¿Qué hago, tío? 500 bits Desnúdate Te imaginas Se ve bien así Sí, vale, perfecto Bueno, pues Todos con el scrunchie, gente Todos con el scrunchie Ay, Dios mío Yo qué sé Podéis pedirme Salta el yate Eh Yo qué sé Tírate del coche también Salta del coche Yo qué sé, hermano Lo que Se os ocurra Voy a terminar subiéndolo A 50.000 bits Verás tú Es que me va a tocar Tanto la polla Que lo voy a subir A 50.000 bits Acordaros Eh Mario Gracias por el Prime El chiquitín Gracias por el Prime Ronda Gracias por el Prime EkaPoli Gracias por los 3 meses Darius Gracias por los 4 meses de Prime MegaPlayer Gracias por los 3 meses de Prime Oski Law Gracias por el Prime Jair López Gracias por el Prime Alonso Gracias por los 7 meses de Prime Sois grandes Alonso Gracias por los 7 meses Amigo Grande Alonso Ay, Dios mío En fin Bueno Eh ¿Por qué no me dejó unirme a la sesión de Franelo? Franelo saca gente Porfa Saca gente Franelito No sé por qué no me deja A ver No podéis donar 500 bits Es decir Corta directo Tenéis que donar 500 bits Y algo que sea dentro del todo contra mí Yo qué sé Mata a uno ¿Sabe? En plan Alguien toma 500 bits Y me pone Sí, crea otra sesión Franelo, mejor Y así me uno yo de los primeros Porfa Bueno, espérate Espérate, espérate Que a lo mejor Creo que me estoy uniendo A ver, me dicen Mata a alguien con el misil Pues tengo que moverme todo el tiempo A intentar matar a alguien automáticamente O Súbete al Maze Bank Y no pares hasta conseguirlo ¿Sabes? En fin, cosas así Vale, ya he creado Franelo la sesión Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido Unirse Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido 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 Ahí está Joder, no se habrá llenado ya, ¿no? 500 bits y apagar la play, por ejemplo No Tiene que ser algo de dentro de la partida ¿Sabes? 500 bits y sácate la polla Pues no ¿Sabes lo que te digo? Pues no No tiene sentido 500 bits, sácate la polla 500 bits y altura paja Aquí en medio Ay, Dios mío 500 bits y dejas el mando quieto 50 segundos Vale, si es algo así Por ejemplo Yo puedo también poner una norma Y que sea Vale Dejo el mando quieto 50 segundos Pero obviamente voy a buscar Primero un sitio Un poquito ¿Sabes? Pero ponérmelo bien En plan Busca un sitio Más o menos seguro Y suelta el mando 50 segundos contado ¿Sabes? Cosas así No me digáis Que suelta el mando 50 segundos Que está claro Que me van a matar Al segundo 10 ¿Sabes? No tiene gracia Ponerlo que salga del apoyo La gente poniendo 500 bits en el chat Bueno amigos En cuanto empiece El todos contra mí Podéis empezar a pedir Lo que queréis que haga Sería guapo ¿Dónde estaba esperando? Como alguien me vuelve a invitar Al apartamento Lo expulso de la crío Para siempre Vale En cuanto empiece Todos contra mí Amigos Podréis elegir Lo que queréis que haga Con la donación De 500 bits ¿Vale? Podéis elegir Lo que queráis que haga En fin A ver que pasa amigos Espérate Primero voy a coger El escranjot obviamente Vale Somos 30 personas En la sala Perfecto Maravilloso Lo que me faltaba Ah espérate El escranjot lo tenía roto Creo eh Lo tenía bien roto Importante No os podéis subir De copiloto amigos Muy importante Tenéis que poner el escranjot Para que yo os lo pueda robar También muy importante En fin Cositas Las cositas Que todo el mundo sabe Amigos ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? I can bring around ¿Dónde está el escranjot? Vale A ver a lo mejor Nadie dona ¿Sabes? Es un todo contra mí Normal Vale Ok Perfecto También puede pasar Buenas En fin Amigos Todos contra mí Con el escranjot Pero la gente Puede decir Que tengo que hacer Pero a lo loco ¿Por qué? Pues porque la donación Está puesta a 500 bits La otra vez lo puse A 1000 o 2000 La acabo de poner A 500 bits Y la gente Podrá decir Lo que tengo que hacer Y ya está Y que sea lo que Dios quiera La verdad Me da un poco de miedo Si no tengo blindaje Me da igual Juego sin blindaje Amigos No me hace falta Y no Pues Amiguitos Tengo que deciros Una cosita Y es que Ya pueden venir a por mí Amigos Vámonos Fiesta gente A pasarlo bien Ay No va a salir bien Amigos No va a salir bien Bueno gente A partir de este momento Que no donen ni Dios ¿Vale? Gracias Y me dejáis jugar Tranquilamente Gano el todo contra mí ¿Qué coño? ¿Qué coño? Porque se ha empezado A escuchar una voz Rarísima No entiendo nada ¿Habéis visto la voz Que se ha empezado a escuchar? Ah, eso es súper raro Cuidado Cuidado Vale, salto Tío, eso es súper raro Se ha escuchado No entiendo nada Porque agarras una Ah, porque he agarrado Una figura O sea, he cumplido Un reto sin darme cuenta Vale, vale, vale Ojo Creo que me subo al edificio Vale Ojo 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 Bueno gente No hace falta En plan Edwin Edwin Me encantaría Cayendo de la misma Bájate ahora mismo De este edificio ¿Sabes? Y que ponga el nombre Que ha predicho Que pierdo Sería increíble Aquí me quedo No, no, no Es win Es win, gente No, no, no Aquí es complicado llegar Con cojones No, no, no Aquí es complicado llegar Aquí me quedo, gente Para siempre Gane la carrera Porque soy al mejor Más seguro Aquí nos quedamos, gente Nada, nada, nada Un pequeño altercado Que acabamos de sufrir Amigos Aquí me quedo, aquí me quedo Es win, gente Tengo uno arriba Tal cual baja Vale, no se acaba de pasar La verdad No se acaba de pasar Amigos Comemos un poquito Ahí está Vale, calma, calma, calma De momento, de momento bien De momento bien, amigos Ahí Vale Voy a intentar subir A la obra Os parece Ojo, ojo Que ¡Qué salto, gente! ¡Qué salto, gente! No 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 ¿Qué pone? Juega 10 40 segundos En primera persona 40 segundos ¿No? La madre que lo parió ¡Ah! ¡Hijo de su madre! ¡Dios! ¡No me esperaba esta donación, tío! ¡No me esperaba esta donación, amigos! No sé qué está pasando ¡Ah! No me esperaba esta donación, gente La verdad ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ay! Gente, como me quedé pillado Me voy a la mierda, por favor ¡No, no, 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 no! No, 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 no Cuidado, cuidadito Cuidado Vale, son 40 segundos, coño Ya tengo que llevar Vale, cuando queden 11 minutos 10 segundos Paro, ¿eh? 11 minutos 10 segundos Paro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, si me he copiado Me jodo, ¿eh? ¿Vale? Aguanto aquí Aguanto aquí Miendo por el tras Espérate que viene Me atreo un poquito ¿Vale? Buen culo El de la escraña Aguanto aquí Aguanto aquí Lo que me queda Aguanto aquí Lo que me queda Vale ¡Ah! Vale, ya está Ya está Ya está Oh, de verdad, tío No me esperaba eso, ¿eh? No me esperaba Cualquier cosa En plan Salta ya ¿Sabes? Lo típico Pero No me esperaba Que jugar en primera persona La madre que lo parió, tío ¿Nos vamos? Vale No Nada, gente Calma De verdad Pasándolo bien Calma ¡Ay! ¡Se vino el chapuzón! ¡Buena! ¡Se vino el chapuzón, amigo! Vale, calma 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 Playita, amigos Nos vamos a la playita Cuidado que me caigo al agua Y me quedo Me quedo tieso, ¿eh? Canta, entró una nueva donación Dani, sácate el pene Esa donación sería la mejor Sin duda Y literalmente Imagínate Me tengo que sacar El nepe Aunque no lo veáis Pero me lo tengo que sacar No, 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 no ¡Ay, ay, ay! ¡Michael, Michael! Vale, calma Mira, hacemos así Caemos y me voy Me voy, me voy, me voy ¿Vale? Vale, 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 vale Viene Michael Ojo ¿Te imaginas que le doy así? Hostia, ¿te imaginas que le doy, bro? ¿Te imaginas que le doy, tío? Vale, me voy para allá No sé para dónde he saltado Pero bueno, más o menos creo que Hostia, quedo en la cúpula, ¿eh? Vale, me quedo aquí Espérate Vale, la idea Hostia, espérate Es que saltar allí Vale, Michael viene Era lo que quería Me meto un turbo para acá Me acerco aquí Vale, la idea es Saltar ahora allí Vale, creo que el salto es bueno No creo que me pase, ¿verdad? Vale Hostia, allí no llego de un salto, ¿eh? Hostia, hostia, hostia Espérate Cuidado con el agua, amigos De verdad Mucho cuidado con el agua Por Dios No es 20 minutos No porque están las donaciones activadas O sea, si alguien da una 500 bit Tengo que hacer lo que me diga esa persona, ¿sabes? Entonces en cualquier momento Se puede ir a la mierda Entonces Por eso es más cortito Porque como dure 20 minutos Como pichita ¿Sabes? Vale Me la estoy jugando un poco, ¿eh? Estoy a un tiro, ¿eh? Estoy a un tiro, bro ¿Es win? No No No, bro Vale No puedo disparar a Michael I, creo No, creo que lo he cancelado No, 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 no Es perfecto Vale, me la estoy jugando bastante, amigos Pero no pasa nada Vale, un tío detrás Cuidado que me choca Pues se cae este, ¿eh? Vale, salto para acá Vale, me voy un poco a la mierda No pasa nada La idea es Venir ahora para acá otra vez Cosi está ahí dado la vuelta No puede disparar Pin Salto otra vez para acá No creo que me caiga, ¿verdad? Bro 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 Vale A ver si este me coge A ver si este me coge ¡Eso! No, no sé qué está pasando La verdad No sé qué está pasando No, que he escuchado por ahí Juega 30 segundos con una Con una Juega 30 segundos con una mano Me ha dicho Pero este tío está borracho Confirmadme Que no lo sé Me muero Me morí Sí Ah, vale Pues nada Joder Vale Un segundito Segundito, amigo Ahora mismo hago tu reto Un segundito, amigo Segundito, amigo Tengo un poco de paciencia, hermano Tengo un poco de paciencia, amigo Tengo un poco de paciencia, amigo Tengo un poco de paciencia, amigo Me voy a morir, bro Tengo un poco de paciencia, amigo ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? Es cuando quede 45 segundos, ¿eh? 45 segundos, coja la mano que está con la polla, ¿eh? El mando está... ¡Ay, que no puede! ¡Ya, ya, ya! Hijo de... Lo acabo de pasar fatal, lo acabo de pasar... No sé cómo coño salta... ¡No! ¿Qué pone? Salta... ¡No, el agua! ¡No, no leo bien, tío! ¡No, gente! Me cago con... Tengo que ampliar esto Salta al yate de otra persona Ahora voy Ahora voy, brother Espérate que falta... Bro, de verdad... De verdad... De verdad... Topo la donación, ¿eh? Claro, que he saltado descontroladamente Espérate que todavía puedo hacerlo Calma, gente No, 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 calma, gente ¡A un tiro! ¡A un tiro estoy! Vale, al yate, al yate, al yate Hostia, no sé cómo coño no me han matado, ¿eh? Bueno, bueno, vaya cine Vaya cine estamos viviendo ahora mismo, ¿eh? Amigos Me tengo que ir a la playa Ahora mismo no sé ni para dónde coño está la... No, no, no Vale, la playa está allí, la playa está allí Me tengo que ir a la playa y saltar un yate, gente ¿Qué os parece la idea? ¡Guapísimo! ¡Qué bien! Que me gusta jugar un todos contra mí Con donaciones activadas ¡Está súper chulo! Lo estoy pasando mal, ¿eh? Vale, tengo que irme a la playa Tengo que irme a la playa Importante Bueno, de momento el mejor todos contra mí de la historia También te digo, ¿eh? De momento el mejor todos contra mí de la historia Me encanta porque tenía una mano El levantar y el leí un comentario que podía en el chat ¡Tramposo! ¡Me cortó la mano, cabrón! ¡Me cortó la mano! ¿Para qué te creas que no estoy jugando? Que estoy jugando con una mano normal ¡Tramposo! ¡Seguro ves esta mano de mentira que la tía estoy preparada! ¡Tramposo! Amigos, llegaré al yate algún día Nada, este momento no es el mejor Sin duda Bueno, amigos, tengo que saltar al yate Me quedan 3 minutos 30 Creo que puedo aguantar, ¿eh? Me están disparando como locos No me importa No, otra donación no Vale, tengo que... Joder, ¿cómo acabo de salir de ahí? Vale, tengo que saltar al yate primero Y ahora la siguiente donación ¿Caigo bien? Ve hasta el Maze Bank y súbete arriba del todo Bueno, amigos Primero tengo que hacer otra cosilla Y no va a salir muy bien Amigos, por favor Tengo que aguantar Tengo que subirme rápidamente Joder, Sergi delante, bro Voy abajo, voy abajo No se lo espera ¡Hijo de su madre! ¡Nah! Me mete puños en el culo Y encima me gusta, cabrón Me iba a quedar ahí, ¿eh? Un segundito, Sergi A ver un segundo A ver si... Nada, amigos Es... Nada, aparece... Aparece Sergi aquí, bro Me subo al helicóptero Me la sudo Aquí aguanto Gamo, gamo Voy a ganar Me la suda Vale, creo que solamente se puede subir por aquí arriba ¿Verdad? Sí, sí, sí Ay, que me ha entrado calor Me ha entrado calor, gente Me ha entrado calor ¡No se puede! ¡No se puede! Bro, un minuto 28, bro Nada, lo de saltar al yate es un suicidio, tío No se puede, tío Lo de saltar al yate, hermano Es peor que jugar con una picha de un mono metida en el culo, tío De verdad, ¿eh? Ah, no se puede No se puede Ay, de verdad Bueno, lo mejor de todo es que ahora tengo que... Vale, me voy a poner esto más grande Para poder leer bien las donaciones Espérate La donación de bits sale aquí, ¿verdad? Joder, ahora no lo sé, tío Ah, espérate Lo puedo comprobar aquí ¿Probar bits? Vale, sale aquí Lo voy a poner más grandecito, ¿vale? Para que todo el mundo lo pueda leer bien Aunque yo no sé Igualmente creo que me voy a poner esto más grande Un momento Vale, ahí está Bueno, volvemos todos al apartamento, amigos Siguiente ronda Voy a... En cuanto empiece la ronda Tengo que irme arriba del MazeBank ¿Qué me ha puesto el tío? Ve hasta el MazeBank Y súbete arriba del todo Tengo que ponerme toda la ronda full A subirme arriba del MazeBank, amigos Ya me he puesto esto más grande En poder leer las donaciones bien Así que todo perfecto y maravilloso Dani, con Scranger no es a 20 minutos Hombre, Michael Con Scranger es a 20 minutos Cuando tengo que hacer durante el todos contra mí Lo que a mí me salga de la pinga No cuando cuatro locos de la cabeza Me dicen de repente ¿Juega 30 segundos? Con una sola mano ¿Sabes? Oye, me gusta eso, eh Los retos ¡Gané! ¡Gané, gente! Espero que os haya encantado todos contra mí Eh... Un momentito Los retos eso Que duren 30... Que duren 40 segundos ¿Vale? Venga, 40 segundos Más no Si queréis un reto 40 segundos ¿Vale? Hostia, imagina que alguien me dice Juega... Hostia, no, no Bueno, venga Voy a dar la idea Juega 40 segundos Con los ojos cerrados Juega 40 segundos Con los ojos cerrados Y solamente puedes abrirlo Cada 10 segundos De esos 40 segundos Lo abres una vez Y lo vuelves a cerrar Cada 10... O sea, eso está guapo, eh La idea Yo estoy todo zumbado de la cabeza, eh Te lo digo también Vale ¿Dónde está mi Scranger, tío? No lo pedí Vale, aquí está Espérate David Siño Gracias por los 5 meses de Prime, amigo Gishe Gracias por el Prime Milo Gracias por los 6 meses, amigo Da ni ideas Vale, pedimos el Scranger Bueno, amigos Podéis venir ya todos a por mí Ahí está Bueno Vamos allá, amigos Tengo un reto que cumplir De un chaval que acaba de donar antes Bueno, y que morí Y no pude completarlo Y el reto es Que tengo que subir Al Maze Bank ¿Qué os parece? Qué buena noticia, eh Franelo Cuando alguien Done beats Tú puedes spamearme Vale, vamos a hacer eso Me spameas como un loco En el chat Lo que pone en la donación ¿Vale? Pero como un loco Me voy a poner esto así Porque si no Lo veo reúlín Me lo spameas como un loco ¿Vale, Franelo? ¿Está Franelo o no? ¿Está Franelo? Vale, me tengo que ir al Maze Bank ¿No está Franelo, no? No me dejas spamear sin mod Pero... Hija de su madre Es que se la sabe toda este chaval Ahí tienes el mod Fradero, hija Ahí tienes el mod Venga, déjame llorar No, Dani Es que sin mod No me deja No me deja, eh Vale, gente Tengo que cumplir un reto, bro Dejarme ya tranquilo Tengo que subirme al Maze Bank Me lo ha dicho un chavalito Y lo tengo que cumplir No, Dani Es que sin mod No puedo respirar Pero no te preocupes, eh Que ya me buscaré una bombona de oxígeno Y podré vivir tranquilo Tú no me lo des Tú no te preocupes No, Dani Es que sin mod Mi madre en vez de beso Me da puñetazos Pero no te preocupes Eso es algo... No sé No sé que le habrá entrado No te preocupes No, no, no Estoy muerto, bro Estoy muerto Van a estar todos abajo mía Esperándome Porque el salto es súper alto Van a estar todos ahí abajo Como ratas Pero estaré yo también Para meterles un pedazo De cohetazo en la boca Vale, ese no era un enemigo Me tengo que subir al Maze Bank No, no, no Joder, ¿qué estoy haciendo, bro? Vale, espérate, espérate No, es que hasta que no me suba al Maze Bank No puedo parar, hermano Es que no puedo parar Es que el chaval ha dicho Que me suba al Maze Bank Pues me tengo que subir al Maze Bank, hermano Es que no hay más Vale, la idea sería Espamea, franelo Pin, pin Espamea como un loco Acheco lo lea Un minuto con la cámara En el círculo Hijo de... ¿Cómo que en el círculo? ¿Qué? ¿Pero cómo que en el...? Hijo de... Vale, no, pero primero tengo que... Tengo que cumplir... Bueno, no, podemos juntarlo Un minuto Nada, 40 segundos Hemos dicho Los retos, 40 segundos Vale, 40 segundos Que empiezan... Espérate En el 20 Cuando queden... Me van a matar, bro Me van a matar ¡Joder! Empieza ya Vale, cuando sea Y encima tengo que subir Que intentar subirme al Maze Bank Bueno, esto es lo mejor Que me ha pasado en mi vida ¡Hostia, qué huele a la cámara, cabrón! ¡Qué huele a la cámara! ¡Sí, de gente! No sé dónde estoy Me voy a morir, tío ¡Qué huele a la cámara! Vale, me caen 3 segundos, eh ¡Ya! Trata de subir al Maze Bank Bailando la Macarena, pero... Darle a tu cuerpo Alegría, Macarena Que tu cuerpo Es para darle alegría Y cosas buenas Darle a tu cuerpo Alegría, Macarena ¡Eh, Macarena! ¡Ay! Darle a tu cuerpo Tengo que estar así todo el tiempo Es que no sé bailar No sé a qué te refieres Supongo que será cantar Es que no puedo bailar, hermano No me voy a levantar así, ya sabes Darle a tu cuerpo Alegría, Macarena Que tu cuerpo Es para darle alegría Y cosas buenas Darle a tu cuerpo Hago un poquito De movimiento de hombro, ¿vale? ¡Eh, Macarena! ¡Ay! Darle a tu cuerpo Alegría, Macarena Que tu cuerpo Es... A ver si subo ya De una vez Me cago en loco Que tu cuerpo Es para darle alegría Y cosas buenas Darle a tu cuerpo Alegría, Macarena ¡Eh, Macarena! Darle a tu cuerpo Alegría, Macarena Que tu cuerpo Es para darle alegría Y cosas buenas Darle a tu cuerpo Alegría Y Macarena ¡Eh, Macarena! ¡Ay! ¡Eh, Macarena! Sois unos pedazos de cabrones Que no os lo podéis ni imaginar, tío No os aguanto Voy a subir las relaciones a 1000 bits Para que paréis O sea, lo digo en serio Voy a subirlas Bueno, espérate Hijo de su madre Iba a buscarle... Vale, volvemos todos al apartamento Iba a buscarle el... Eh, claro Porque me había puesto uno Ve hasta el Mayban Y súbete Digo, claro Me voy a subir A una de las partes del Mecan No, no El hijo de su madre Ha puesto Ve hasta el Mayban Y súbete Arriba del todo Es que le voy a meter Cuatro puñetazos en la boca Este pedazo Nada, gente Tengo que seguir intentándolo También te digo Otro... Si me vuelven a matar Se anula ¿Sabes? En plan Dos intentos en dos rondas Y ya está ¿Sabes? Tampoco vamos a estar aquí 45 minutos haciendo lo mismo ¿Sabes? Que es complicado La madre que me parió, tío Bro, tengo que seguir cantando La macarena de la polla, tío Sí, ¿verdad? Sí, vale Esto es increíble, tío Esto es increíble, tío Pero no me ha dicho que la cante Yo voy a bailar la macarena Así un poquito Tenga, 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 tenga Mil bits y subes al Mayban Mientras estás fuera de tu habitación Gente Podéis medirlo por mí Podéis medirlo por mí Bueno, amigos Vamos Hostia, no tengo comida Me da igual Me da igual Porque me voy a subir al Mayban Y ya está Ay, que tengo que bailar Tengo que bailar la macarena Pero sin Pero sin cantar A mí no me ha dicho que cante El desgraciado Amigos, por favor Necesito subir ya Para lo que he quedado, eh De verdad te lo digo Para lo que he quedado, gente He quedado De verdad estoy en las últimas Nada, cualquiera que he entrado A mí más directo, tío Si me matan Intentando hacer un reto El reto se quita En verdad Vamos a hacerlo así, ¿vale? Porque Si no es una locura Si no tengo que repetir aquí 45 retos Amigo, vale Hago así Ay, que dejo de bailar Hermano, cabrón Claro, normal Es que Lo que estoy haciendo No es natural Vale, atento Atento a la jugada Atento a la jugada de mi vida Vale Vale, la idea es La idea es Seguir bailando, cabrón Y pasándolo bien Me he subido, me he subido Seguimos, gente No, 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 me he subido Me he subido, lo que pasa es que he acelerado para caerme Me la ayuda, seguimos jugando No, Dani, es que tienes que estar arriba Ah, haberlo especificado Súbete arriba del MazeBank y quédate arriba 10 segundos Ah, ah, tontito Ah, haberlo especificado, amigo Tuviste la oportunidad, no lo has hecho Ah, me voy, me voy corriendo, mira Mira como no le hago caso a tu donación, mira Amigos, yo me he subido arriba del MazeBank Me ha dicho, súbete arriba del MazeBank ¿Me he subido o no? Me he subido Que automático Esguigente No me pueden disparar a través de la pared Cuidado, eh Es win A ver, yo creo que en verdad Ay, no tengo No tengo comida, amigo Me voy a morir, tío No tengo comida, tío Me cago en mi papá, eh Nada, voy a caer encima de un chaval De verdad, tío Buenas Si me meten un tiro, estoy muerto, eh Así que ahora te lo digo No tengo comida, tío Es que he hecho en la mierda ahora mismo, eh Trampas Gente Aquí la gente que está donde tiene que especificar Tiene que especificar lo que quiere que haga Vale Vámonos Vámonos Ahí está Se viene win, eh Se viene win Haciendo lo que queréis Se viene win, amigos Me voy para allá Vale, me voy a ir a la zona de los chalets Que es la zona segura Me voy a ir allí tranquilito A disfrutar de la vida, amigos La verdad A disfrutar de la vida Bien tranquilitos Pasándolo bien Pero ¿por qué siempre me quedo pillado en las zonas más? Bro, ¿qué? Y cosi, amigos Cosi Me posó Vete a un chalet Y date un bañito en la piscina Segundo amigo Que cosi me ha metido un puntazo en el culo Y aparte de dejarme medio embarazado Medio embarazado, ¿sabes? No puedo... Joder, cosi, bro Cosi, de verdad No tenías otra cosa que hacer hoy, tío No tenías otra cosa que... Alguien me desencajona, bro Claro, porque no me podéis matar tampoco, ¿no? Oye, de verdad Cosi No tenías otra cosa mejor que hacer en el día de hoy, ¿verdad? No tenía cosi Oye, esto es broma, ¿no? Pondiendo el chat Es win, gente No os preocupéis Oye, de verdad, amigos Esto me parece una bromita Oye, el que me está disparando No, me van a flotar No, no, no Es win, gente Amigos, me estaban disparando Me iban a reventar el coche ¿Sabes? Tenía que irme de ahí Volvemos todos al apartamento, gente Que me dé un bañito en la piscina Voy en la siguiente partida, ¿vale? Tranquilo Tranquilo, hermano Claro, pero es que los tengo a todos aquí Ay, mira, hay una tienda Voy a comprar comidita Si no me llegan a... Si estuviera prohibido Que me puedan explotar el coche, ¿sabes? Tendríamos que ponerse a norma Es que no me puedan disparar a explotar ¿Sabes? Te acabo de hacerme, ¿eh? Amigos Te acabo de hacerme, primo Hasta luego Vale Volvemos todos al apartamento, gente Ay, Dios mío De verdad Vale, mecánico Calma, gente Calma, calma, calma De verdad No pasa nada Vamos a darnos un bañito en el chat Y vamos a ganar la siguiente partida Porque yo sé que nadie más va A intentar trolearme ¡Víctor Barion! Gracias por los cinco meses de Prime, amigo Vale, vale Víctor Barion Te mando un beso, crack Yo vaya hipotenco, hermano Hostia, bueno, también te digo Me acabo de comer 14 alitas de pollo Una hamburguesa de pollo Solamente la carne Hostia, qué es Es fasto, ¿eh? Con patatas 14 alitas de pollo Y típica hamburguesa redondita así gordita La hamburguesa entera Y patatas, ¿eh? Es normal que me esté convirtiendo en un gorila Es completamente normal Si es que estoy enfermo comiendo Amigos Podéis venir a por mí Bueno, amigos Tengo que... Ay, ay, ay Tengo que darme un bañito en la piscinita Porque, bueno Hay un chaval que, bueno Sabe que ya viene el verano Y quiere mirar por mi bien ¿Sabes? Ha dicho Dani, venga, va, bro Que sé que estás pasando un poquillo de calor Date un bañito en una piscinita, campeón Un guantazo en la boca Es lo que tiene mi colega Vale Rápidamente Subo para acá A ver Yo lo que haría sería en verdad A ver Yo voy a intentar cumplir el reto Pero no lo voy a cumplir de alguna manera Voy a... Suelta el mando por 40 segundos Métete un dedo en el culo ¿Sabes qué quiere que te diga? Vale Sí, lo hago Pero antes buscaré un sitio ¿Sabes lo que te digo? Hostia A ver Voy a cumplir primero el reto del chalet Pero lo que voy a hacer es buscar primero Ay, no hay piscina, cabrón Sí hay, sí hay Vale Me la juego Me la juego Sale de juego Pero Un segundo, gente Vale Me baño un poco Ay, qué bien Qué bien me bañé Uy, qué bien Me refresca un poquito el pene La verdad Me ha venido bien Vale Vale Ahora tengo que soltar el mando 40 segundos, amigos Tengo que soltar el mando Yo no sé por qué tengo un pedazo Pero tengo un tonto Que no sé dónde ha salido Que me está metiendo tiros Además me lo está dando en el codo Porque me ha dado 10 tiros seguidos Y ninguno ha ido a la cabeza ¿Sabes lo que te digo? Pero tengo que buscar un sitio, amigo Un segundo No, no, no Tengo que buscar un sitio Tengo que buscar un sitio Tengo que buscar un sitio Son 40 segundos, ¿verdad? Sin mano ¿O cuánto? Me voy a poner la vida al máximo, obviamente 40 Joder Anda que el tío va a poner 30 ¿Sabes? Vale, amigos Es tan fácil como subirse en verdad Arriba de un edificio altito Que tampoco es tan difícil Vale, espérate, espérate Tengo un sitio, tengo un sitio Vale, creo que me subo Creo que me subo ¡Ihhh! ¡Así! ¡Ya lo he soltado! Vale, 30 segundos Hasta que llegue al minuto 12 Hasta que llegue al minuto 12 Además me quedo así Joder, en verdad no me viene muy bien Quedarme así, ¿eh? Ah, es verdad Hasta el 13.50 Hasta el 13.50 No, hasta el 11.50 Tengo un problema, amigos Se fue ¡Cinco segundos! ¡Cinco segundos! Me escapo, me escapo, me escapo Me escapo, no sé cómo Pero me voy a escapar No sé cómo Disfruten, disfruten, disfruten Disfruten, disfruten ¡Oye! ¡No me dejes cogerte el coche! ¡Ehhh! ¡Trampo! ¡Oye! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Me niego, me niego ¡Ay! ¡Que no tiene puesto Lo de montarme en el copiloto! Bueno ¡Sabemos de uno! No, no tiene sentido Esto es cine, bro De verdad, vaya película Vaya película Por mi madre de mi alma Vaya película He estado a un golpe O sea, me acabo de quedar A un golpe Pero esta película ¿Qué coño es? ¿Pero esto? ¿Pero esto qué es? De verdad, te lo digo ¿Eh? Pero qué tipo A ver, gente No, 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 no Me comes la polla No, no, me la comes Me la comes Te vas fuera Te vas fuera, bro Bro, de verdad Me la comes, bro Me escapaba, tío Me escapaba, tío Gente, me escapaba, bro Me escapaba, eh Claro, ya no porque había llegado Más gente, pero Bro, de verdad, hermano Me he pegado cuatro baños, ¿no? En esta ronda Fradero Échame a ese Échame a ese, por favor A mirar la repetición Para que la gente tenga Un poquito más de cuidado, bro Hay que seguir la norma, gente Hay que seguir la norma Porque si no Si no se complica Bueno, el momento en el cual Estoy subiendo Una montañita Que había En el campo de golf Y se ha apoderado de mí La curiosidad Y he dicho ¿Qué habrá en el otro lado? Y he caído Y he caído en el En el charquito Nada, es increíble Se devuelven los puntos Se devuelven los puntos, sí Saúl, gracias por el prank, amigo Un beso para ti Se devuelven los puntitos Si hay trampa Se devuelven los puntitos De la predicción, amigos No, pero la predicción Estaréis prediciendo Que pierdo todo el mundo Claro, es que Mira, 0% que gamos Normal Si es que Cuando parece que la cosa va bien De repente hay un chaval Que dice Métete el mandito en el culo Y aguanta 40 segundos, sí ¿Sabes? Es imposible ganar Creo yo Bueno, amigos Podéis No, no podéis hacer nada Vamos a subir A 500 bits Amigos Vamos a subir A 500 bits Porque esta la voy a ganar Sí, claro te lo digo No podéis venir a por mí todavía ¡Ea! Y como alguien Donnie me jode Y me joda esta ronda La siguiente 5000 bits Y la gano Y ya podemos acabar Dale un segundo Podéis venir a por mí, amigos Bueno, amigos Hemos subido las donaciones A 1000 bits Para poder ganar Porque quiero ganar La partida, ¿sabes? Acaba de donar Ve al yate Y quédate allí sin armas ¿Algo más, hermano? ¿Algo más, hermano? Ah, brother Es un K No, no es un K, amigos Hay que hacerlo Porque el chaval Lo ha donado, en verdad Justo cuando estaba cambiándolo Hay que hacerlo, gente Ve al yate Y quédate allí Sin armas O sea ¿Algo más, bro? En plan Voy a casa de mi madre Y le escupo No sé ¿Algo más, hermano? O sea, si ya ir al yate Es una putada Encima sin armas Hostia, que me matan Bueno, pues nada Vamos al yate A ver, la idea es Tengo una idea La idea es llegar Estar sin armas Mojarme del coche Y coge otra vez Mi Skranger E irme ¿Sabes lo que te digo? Pero para eso tengo que caer encima Pero lo vamos a hacer Pero de verdad Es imposible calcularlo Tío, que rabia me da Coño Es imposible calcularlo, eh Qué asco, tío Vale A ver, la idea ahora Rápida es Intentar Estoy muerto, bro Ve a la punta Que es la punta Bueno, espérate Casi me cae el Skranger En la cabeza Y me muero, eh Pero me he entendido Amigos Podría haber ido a mi yate E irme en helicóptero También te digo, eh Amigos, de verdad Esto es muy complicado, tío De verdad te lo digo Nada, claro Es que tengo que estar sin armas O sea Es que tengo que estar sin armas Necesito que alguien caiga aquí Con un Skranger Robárselo ¿Sabes? Nada, pero es que lo de sin armas, bro Lo de sin armas No tiene mucho sentido Bueno, yo ya estoy en el yate Sin armas Ya me puedo ir Realmente Él no me ha dicho que me quede ahí ¿No? Sí Sí, hijo Quédate Bueno, bro A ver Joder, bro Pero eso es perder Bueno, bueno Ese tiene que haber apostado Todos los taquitos Bro Cosas así que son imposibles No Es win, cabrón Gente Es win Bueno, amigo Mira Yo llego a encontrar Un bug Que quedándote en las cadenas Te puedes pegar Y te juro que dejo el mando Aquí encima de la mesa Me traigo unas palomitas Y me quedo los 12 minutos Comiendo palomitas Mientras respondo preguntas De verdad te lo digo Te lo juro Habría sido la vacilada más grande Ha sido el tío que más O sea, que más difícil Me lo ha puesto donando Y habría sido el tortazo Más grande de su vida Vale Qué barato están los porros Últimamente Qué barato están los porros Primo Vale Nada Voy a salirme de la sesión Y me uno otra vez Efectivamente Win A ver A ver Un momentito Un segundito Espero que no se haya llenado La sala No, por favor Que no se haya llenado Please 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 Vale Ahora al menos Las notaciones son mil bits Ahora al menos La gente No va a estar tan loca ¿Sabes? Mi intención es ganar Hermano Nada Los chavos contra mí Así son espectaculares A ver Me entran ganas De meterme un Un autotortacito A mí mismo Pero bueno Menem10 Gracias por el Prime Amigo Te mando un Beso Menem Grande Ahí creo otra sesión Vale, créala Franelo Aunque creo que me he unido O no Bueno Paco se estaba tocando Chicos Paco Que hay mucha gente Mirando Hijo Lo que hace Paco Entre ronda y ronda De todos contra mí Se va la duchita Y va bueno Que nos vamos Creando de basala Franelo mejor El Ruby Gracias por el Prime Amigo Torrestain Gracias por los 5 meses De Prime Un saludo amigo Y feliz cumpleaños Ya está creada De locos Vámonos Hay un hueco Ay mierda Ahora me estoy uniendo A la sesión antigua De Franero Gente de verdad Soy tonto Franero Crea otra Salte de ese Y crea otra Que justo cuando yo caigo En esta Ya tienes tú la otra creada En fin Ah no Ah vale Me una esa Vale de locos La siguiente la gano Hermano De verdad Como Paco La Paco paja Vale Estoy en la sala Amigos A ver Hostia Va súper lenta La nube hoy ¿No? Ay Vale Somos 22 personas Van a ser 30 En un momento No os rayéis Nos vamos Fuera Y vamos a coger Un scratch Amigos Y que sea Lo que Dios Quiera que sea Ay Ay Dios mío ¿Por qué no haces Cada suscripción Que diga lo que haces Lo podemos hacer otro día también Pero ahora mismo ya Lo hemos puesto Antes barato Ahora hay que subirlo de precio E intentar ganar 100% Voy a intentar ganar hermano Es mi principal objetivo Ahora mismo Ay ahora tengo el scratch Destruido Me cago en mi pared Bueno es un segundo Ahora jugamos gente Caracarita Mega rampita Lo que sea No os preocupéis Podemos hacer también Lo de donaciones Pero con otro vehículo Que no sea el scratch También volaría Hostia volaría más En verdad Imagínate con el de este Con la cámara del círculo En primera persona Hostia guapo Vale Pedimos A la scratch Me lo van a dejar aquí Creo No Tengo que hacer algo No No tengo que hacer nada No tengo que hacer nada Que echar para el día Puedo jugar tranquilo Puedo jugar tranquilo Amigos Perfecto Estupendo Y maravillosa Podéis venir a por mi amigos Adios Hostia vaya salto de polla Es win gente Bueno la verdad La ronda más fácil de mi vida Espero os haya encantado Chicos La verdad Ha sido bastante simple Y nada pues Es win Hermano Habéis visto Como me acabo de subir Al edificio Por mi madre De mi alma De verdad Increíble Te digo una cosa Si alguien se sube arriba Al edificio Bueno claro Me puede saltar arriba No no pero escúchame Me voy a quedar aquí No no Esta ronda ya voy a ganar Esta ronda ya voy full a ganar Voy a jugar como una rata Tengo una aquí pero Creo que le puede costar subir Vale me sube pero No me puede matar No me puede matar No me puede matar Volvemos al apartamento Gente Volvemos al apartamento Amigos Hostia Ha sido muy lamentable Me siento humillado Ahora mismo No no me siento muy humillado Lo digo en serio Me ha dado Como un Me ha dado una ventisca De tristeza Estoy triste ahora mismo Me siento humillado Amigos Siento como si hubieran Meado en la cara Que lamentable ¿Por qué no pones El mueble de atrás De lado para que Hostia buena idea Hostia creo que es El comentario más Productivo que he leído Desde que estoy en Twitch Puedo coger el mueble De atrás y ponerlo Como en la esquina doblado Es verdad Puede quedar bien Bueno ya veré Ay Dios mío Amigos Que lamentable Oye ¿Por qué no puedo pedir El maldito cráñe? ¿Qué pasa? Estoy demasiado cerca ¿Cómo que demasiado cerca? Si está arriba De un edificio el coche Demasiado cerca Está en la azotea el coche Vale ya está Amigos Podéis venir a por mí Podéis venir a por mí Amigos La verdad ¿Para qué mentiros? Esta ya la gano De verdad Voy a concentrarme Voy a hacerlo bien No creo que nadie Me joda mucho Además Si alguien dona Y me pone un reto No creo que sea tan Tan hijo de su madre ¿No amigos? Oye de verdad Que me voy a morir Nada más empezar Vale, vale Calma, calma, calma Calma, calma Calma Es que la peña Cae al lado mía Vale, nos vamos Nos vamos Me voy a ir a la zona De los chalets Que es la zona Donde me siento seguro Vale Vale, marcha atrás Por aquí Yo de Te lo juro Por mi madre De mi alma O sea La probabilidad Que hay De quedarme encajonado En un En un Callejón Hermano Que Joder Hostia tío De verdad Me estoy Volvemos al apartamento Gente Nada, nada, nada Es increíble Te lo juro Tengo una suerte De alcantarilla Bro Es que no ha puesto Más a que ganas Este es el típico Que predice Por primera vez El directo Que pierdo Y es la que gano Vale Esta es la buena Bro Esta la gano No, no Esta la gano Esta la buena Se acabó Se acabó Se acabó Bien La zona de los chalets Que es la zona Donde Que es la zona Donde se me da bien Y ya está MD Mandril Gracias por los dos meses De Paran Amigo Te mando un beso MD Mandril Amigo Grande Grande amigo It's coming at you It's coming at you Franelo Ya sabes lo que hace Él Ahí tienes el nombre Ahí lo tienes Pero la gente De verdad Yo no sé Yo no sé Qué hace Bueno amigos Podéis venir a por mí Definitivamente No, no, no Definitivamente Ahora sí Se acabó Se acabó Me voy a ir a la zona De los chalets Me voy a poner por ahí Andar como un loco No me va a oler Ni Dios Daré mis rutitas Seguras Mira de momento Me vienen por atrás Me voy para allá Es que voy a jugar A los seguros hermano Me voy No, no Me alejo Por donde vienen Me alejo Literalmente me alejo Voy a jugar como una rata Voy a ganar esto Me voy a ir tranquilo A dormir Y ya está Bueno en verdad No me voy a ir Pero me refiero Voy a ser feliz Y ya está A ver Cuidado Vale Vale Me viene uno ¿Dónde cae? Vale Me cae en la otra parte De la cedera Vale Vale Espero que se va a saltar Para joderle el salto Y que tenga que recargarlo otra vez Y así no me pilla tan rápido Vale Viene Alex Cantu Con el balón en los pies Y ninguno lo podrá detener Vale Vale No me caigo al agua ¿Verdad? Vale Esa donación es real Tío Súbete a un edificio Y haz un baile sensual De 15 segundos Hermano Voy a subir las donaciones A 5000 bits Voy a subir las donaciones A 5000 bits Te lo digo por mi madre de mi alma Nah La siguiente Nah Lo mismo Suelta al mando y haz una paja Aquí delante de todo el mundo No, es que me lo veo venir Bueno amigo Voy a buscar un edificio un poco seguro A ver Son 15 segundos de mierda También te digo Pero como coño hago yo un baile sensual Claro, es que el problema no es ni el tiempo Ni buscar el edificio El problema es el baile de los cojones Como coño hago un baile sensual Un segundo Un segundito Un segundito Porque puede ser el momento más incómodo de mi carrera como streamer Segundito Porque estamos ante A ver si se me cae la conexión Joder, de verdad No me puedo subir, tío A ver Creo que más que nunca Quiero que se me caiga la conexión Y no puedo hacer directo De verdad te lo digo Más que nunca Pero de verdad Pero de verdad Es que parece que llevo jugando esto Ay, gente Qué mala pinta tiene Ay, qué mala cara Me morí, eh Vale, espérate ¡Me subo! No, espérate que te voy a hacer un... Pero, pero ¿Cómo coño hago un baile sensual, hermano? Me subo Hermano, de verdad Pero, ¿me puedo subir arriba de un edificio? Hermano Vale, mira Hago así Lo bugueo con esto Nah, tío De verdad Vale, calma, calma Creo que lo subo ahora, eh Mira Vale, ahora sí Ahora sí Nah, pero se sube este también Hay uno arriba No hay problema, gente ¡Eso! Nah, 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 nah Tengo las tetitas bien duras Nah, 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 nah Vení a quitar la camiseta, gente Sí Creo que puede ser lo mejor para este momento ¡Una pera! Que ya hayan pasado los 15 segundos Y no me puede quitar la camiseta Un beso, amigo Que no no es eso Eduard Un beso, amigo Espero que hayas terminado Porque es que no me explico Por qué querías eso O sea, supongo que estarás ahí Estarás ahí liado Estarás ahí gestionando Gestionando cosillas, ¿no? Espero que al menos hayas terminado, hermano Se está poniendo raro el directo, eh Se está poniendo raro el directo La verdad Está rarillo el directo, amigos A ver Necesito Bueno, ahora mismo No tengo ninguna obligación Me voy, tranquilo Me voy, tranquilo Voy a ganar esto Así de claro te lo digo Voy a ganar esto Y encima un suscriptor se ha hecho una paja Es que esto es increíble, hermano Es que es el mejor día de mi vida Gano el todo contra mí ¡Ay, ay, 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 ay! Nada, 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 nada ¿Es win? Nah, no es win, gente Antes he visto una zona En un edificio, bro Que no sé ni cuál era ni nada Pero Es que tengo que buscar algún día Una zona wineante Vale, evita esto una cosa Espérate Esto, por ejemplo Si caigo ahí en el Nah, nah Si me meto ahí Si me meto ahí de cabeza ¿Sabes? Lo mismo Vale, calma Estamos tranquilos, gente No tenemos ninguna obligación Calma Jugamos tranquilos Disfrutemos ahora Diez minutitos, amigos Hostia, qué lento pasa el tiempo, eh Vale, no me puedo salir de los santos Recordemos Tengo que volver No estoy recargando, amigos Calma Vale, 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 vale Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Con calma, gente No quiero caer en ninguna piscina Vale Ahí está Vale, calma Esto lo gano facilito, eh Esto lo gano facilito, amigos Vamos Vámonos 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 Padre nuestro Que traje en los cielos Un chaval Repando en el chat Porque ha predicho Que gano Está increíble Uy, gente Qué relax ¿No? Sí, bastante Relajado Oye, huele aquí Como que A que van a perder ¿No? Huele aquí A perdedores ¿Eh? Sí, huele aquí A gente que va a perder ¿Eh? Vale, franelo Viene ya Uy, 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 uy Ojo, franelo Vale, franelo Te va aquí al light ¡Franelito! ¡Y mi franelito! Ahí viene franel ¡Ya vamos! Vale, menos mal Bueno, no sé qué coño Acabo de... Pero, ¿qué estoy haciendo? Pero, franelo ¡Ojo! Huele toma muerta ¿Eh? Increíble Ay, me choca con huevo Vale, tengo aquí a código ¡Raping! Y nos vamos Vale, 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 vale Me voy, me voy, me voy Cuidado que se me está empezando a complicar Cuidado En cuanto digo que son unos perdedores Se vienen arriba, ¿eh? Tiene que haber alguien Con el reto más cabrón de la historia Esperando a donar cuando me quede un minuto Es que me lo estoy viendo venir Si no me da tiempo a hacer el reto ¡Ah! Se siente Haberlo hecho antes ¡Ah! Una pena, amigo ¡Ah! Se siente Vale, bien Voy a hacer un poquito de cine ¿Vale, amigos? ¿Os apetece? Voy a hacer un poquito de cine No, en verdad, no Iba a empezar a A volar de edificio en edificio Pero me da pereza, en verdad Me da mucha pereza ¡Uy! Vale Bueno, es que no tengo nadie atrás Es que me puedo ir para allá tranquilamente Es que estoy tranquilo Somos 30 personas en la sala Están dormidos, ¿eh? Están dormidos mis panas, amigos Tienen sueño, amigos ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pero voy a... Es que voy a... Es que voy a perder por... Me acaban de meter un tiro Me acaban de meter un tiro Que me he cagado encima, hermano Llega a ser en la cabeza Y me morí, ¿eh? ¡Oh! No, no, no Ostia, pensaba que caiga en una gasolinera Y iba a explotarlo todo, tío Bueno, eso nunca me ha pasado, ¿eh? Caiga en una gasolinera Y explota 30 segundos sin utilizar el truco Vale, empieza ya Empieza ya, empieza ya Vale En el segundo 24 ya paro, ¿eh? ¡Ay! ¡Rato fácil en todo! ¡Rato fácil en todo! ¡Ay, tantito! Como me he choqué me voy a la mierda, ¿eh? Vale, la idea es la siguiente La idea es la siguiente ¡Ping! ¡Frenado en seco! ¡Frenado en seco! ¿Pero qué hago? ¡Pero qué hago! ¡Pero qué hago! ¡Rato fácil en todo! ¡Digo en seco! ¡Ay, de verdad! Era el reto más fácil de la historia Y me acaban de joder entero ¿Pero cómo puedo ser tan malo? De verdad Era el reto más fácil de la historia, coño Era simplemente meter un par de saltos Son 30 segundos No, no, no Voy a ganarla, bro Volvemos al apartamento, amigos Volvemos al apartamento Tengo que ganar esto, tío Tengo que ganar esto, tío De verdad Tengo que ganar una, tío Es que me encuentro hasta mal Me dura hasta la barriguita, tío Tengo que ganar una Y yo, qué asco, eh Me cago en mi estampa, eh La siguiente la gano, hermano Vale, vamos a hacer una cosa Cada partida, bro Sube Sube 500 bits Sube 500 bits El precio de la donación, hermano Necesito ganar ya O sea, necesito ganar ya Se acabó Subimos a 1500, amigos Ahí está Hay que ir subiendo, amigos Porque aquí la gente Me dona 500 bits Métete el mando en el ojo Y juega medio ciego Venga, Dani Que seguro que puedes hacerlo, tontita ¿Sabes? O sea Se me reparó con el baile sensual Ay, de verdad, amigos Que dura es la vida, tío Ya podéis venir a por mí, amigos Bueno Hemos subido, amigos A 1500 bits El maravilloso y fantástico Reto Por lo tanto, ahora Eh... Yo me ha jodido el anterior Con lo del turbo, eh La madre que lo parió, tío La madre que lo parió Te lo tenía hecho, eh Bueno Vamos allá, amigos Ojo Espérate, ojo Mira, mira, atenta Espérate, que ha sido malísimo ¿Queréis ver una win increíble? Mira Me subí arriba y hay win 100% Hostia, bro Si lo ha metido Bro, de verdad ¡El camión! ¡Míralo! ¡Está volando! Bro, el camión volando Bueno, bueno, bueno La que le acabo de meter al camión La que le acabo de meter al camión Buenas, Frank ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosilla, Frank? ¿Cómo va la cosilla? Apunta mejor Apunta mejor, campeón Apunta mejor, Franelo Apuntarse un poquito raro Hermanito Vale, calma Calma Vale Gente, de verdad Hay que aprovechar el tiempo Que nadie me pone retos Para asegurar, ¿sabes? Y no liar la pared Y que no me maten, ¿sabes? Cada minuto cuenta, amigos Esto hay que ganarlo, por favor Cuidado Cuidado que tengo uno aquí delante ¡Ping! ¡Pum! ¡Con! Mi profesor de mates ¿Es cierto que un día Mientras hacías una suma de pequeño Te cascaste un pajote? Responde, profesor Hostia Yo creo que los profesores de mates Son los que más Se han tocado Bueno Cuando llevas tres horas Estudiando matemática Yo creo que solamente Piensan en tetas Te lo digo en serio Un profesor de matemática Yo creo que piensa en su vida En su día Claro, es que he estado todo el tiempo rodeado De matemática Yo creo que un profesor de matemática En su día a día Piensa en suma, multiplicación De rectas, ecuaciones Y todo lo que conlleva la matemática Y en tetas O sea En tetas Así que claro te lo digo Se ha cargado todo Todo el edificio Bueno, como me acabo de saltar el lago Como me acabo de saltar el lago Con lo... Oh, y encima es win Encima es win, amigos Encima es win, gente Eso Vale Vale, calma Calma Vale No es win, gente No es win Está ahí franero Tenía que aparecer franero tocando la polla, gente Si no aparece franero tocando la polla No es win, gente Vale, calma Calma Once minutitos Calma Vamos bien No hay ningún tipo de problema Calma Salto para allá Vale, calma Vale, salto bueno Salto bueno Salto bueno Voy a comerme algo Porque tengo la vida un poquito rara Ahí está ¿Pero tú te crees que esto es normal? Yo ya me iba, brother Al agua no Al agua no Vale, atentos a la jugada Atentos a la jugada Eso Amigos Si alguien quiere un partidito de tenis Es el momento No, no, no Abajo 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 Hostia 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 ¿Pero qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? ¿Pero? ¿Pero? Justo donde quería caer, amigos Hostia, increíble Venga ya Venga ya Uno que cae también ahí Justo donde yo Vale Vale Joder A ver una pregunta, gente ¿Qué es? ¿Qué es casi ya? Veranito, ¿no? Pues volvemos a la playa, amigos Lo que pasa es que hay un pedazo de bobo ahí esperándome Vale, pero le voy a joder Le voy a joder Le voy a saltar realmente Más para allá Vale, vale, vale Ya está, ya está No, 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 Dani Dani Estás saltando en una urbanización en la cual hay mucho H2O, amigo No te viene bien Aquí me quedo un rato, eh Aquí me quedo un rato por mi madre de mi alma, eh Es complicado llegar hasta aquí, no os preocupéis De verdad, de verdad Aquí me quedo, aquí me quedo Mira, uno se ha caído al agua Aquí es complicado llegar, eh Amigos, ¿cuánto queda? De verdad, quiero ganar esto ya ¿Cuánto queda? Joder, no Es complicado caer aquí Pero no me van a caer dos, uno detrás de otro Mi suerte es increíble, te lo juro Lo de mi suerte Uy, quería Bueno, amigos Yo, a partir de este momento Lo he visto todo en este juego Acabo de morir No, 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 no pongáis que en el chat No pongáis que en el chat No, no, no preguntéis No preguntéis No, 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 no No preguntéis Literalmente acabo de morir Porque sí Llevo 10 años jugando este juego No sé qué coño acaba de pasar Estoy flipando Volvemos al apartamento, amigos Esto es real, tío Oye, oye, oye No he visto esto en mi vida, eh Oye, no he visto esto en mi vida Estoy flipando ahora mismo, eh ¿Qué coño acaba de pasar? Franelo, ¿sabes lo que acaba de pasar? Es que no estoy entendiendo nada, tío No, no, no entiendo nada ¿Alguien sabe lo que acaba de pasar? Pregunta seria Seguramente había wall bridge Para ir debajo del mapa Y lo tocaste Y te mato Ah No sé ni qué decir, amigos No sé ni qué decir Voz infinito Voz infinito Gracias por el prank, amigo Nasty Finne Gracias por el prank Bueno, me ha costado un poco decir tu nombre Amigos, volvemos al apartamento, por favor Que os voy a tener que echar a todos Mira, luego ha pasado el clip A verlo Vale, tenía la vida bien Por golpe no me caío Hostia, qué coño, eh Hostia, qué coño el clip, eh O sea, rozo con una pared Como cualquier otra Y me muero instantáneamente Me teletransporto a otro lugar Y me muero, bro Es que No, es lo que faltaba ya Para coronar en el día de hoy También te digo, eh Es lo que faltaba, eh Qué barbaridad, tío De verdad Bueno Pedimos a la scrunched, amigos Esta la he ganado ya, sí que sí, eh Es verdad, hay que subir a 2000 bits, eh Aunque nadie haya donado Hay que subir a 2000 bits Cada ronda ya es 500 bits más, amigos Necesito ganar Vale, subimos a 2000 Ahí está 2000 bits Vale Amigos, podéis venir a por mí Ahí está Bueno Si ahora no me toca una pared Y me muero de manera bugueada Cosa que no me va a pasar en mi vida Pues lo mismo ganamos Gente Lo mismo Lo mismo ganamos y todo, la verdad Sigo flipando, eh Sigo flipando, te lo juro, eh Sigo flipando Pero como un loco Yo creo que esta la puedo ganar, eh O sea, donaciones a 2000 bits Ya, bueno No, creo que mucha gente done Son 15 minutitos con el scrunched Que facilito Yo creo que se puede venir la win ahora, eh Yo creo que se puede venir la win, gente Es ahora o nunca, diría yo, eh ¡Ping! Vale Se viene la win Pero con G y U Con 10, eh Increíble La win No me caeré al agua, ¿verdad? Vale, vale, vale No me caigo al agua, gente Calma Tranquilos Relajados Esto es una partida Para pasarlo bien, amigos Ahí está Vale, creo que Si salto para allá Llego, ¿verdad? Sí, sí, sí Lo corto, lo corto ya Que me paso Vale Y allí llegaré de un salto Ni de coña, ¿verdad? Me la ju... Allí se puede llegar de un salto, bro Sí, ¿verdad? No, 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 no Vale, calma Calma, calma Calma, de verdad Calma, calma, calma ¡Tenemos coche, gente! ¡Vale, tenemos uno más chulo! Y otro también por aquí ¿Cuál escogemos, gente? ¡Uy, el de la llama me gusta, eh? El de la llama me gusta Me gusta, me gusta Vale, creo que el salto es perfecto ¿Verdad? Sí, sí, sí Vale, amigos, es win No os preocupéis No os preocupéis Es win, es win Es win Calma, calma Bueno, bájate del coche Bájate del coche Por 30 segundos El amigo Eduard, gente A ver si... Vale, espérate, espérate ¡Ay, qué pena! Vale Segundo Tengo que buscar un sitito Tengo que buscar un sitito Bueno, en verdad no me ha dicho No, 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 no Me tengo que bajar automáticamente Es verdad No me ha dicho que busco un sitio Me tengo que bajar automáticamente, amigos Oye, oye Franelo, de verdad Este chaval No sabe jugar, bro No sé cuánto tiempo Cuando quede en 10 segundos, bro Voy a hacerlo legal Vale, este no se da la vuelta Este no se da la vuelta Pasamos de él No, 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 no Cine, gente Cine, gente Madre mía de mi vida De mi corazón Vale, es que si me pones Baja de 10 segundos Me tengo que bajar automáticamente Hostia, pero eso es una locura, ¿no? No, no, lo tengo que hacer, gente Lo tengo que hacer, lo tengo que hacer Me tengo que bajar Y aguantar como sea A ver, tengo una capacidad de ración De 5 segundos, ¿no? Pero Me he morido Vale, no, no, no Mira, mira, corro para allá Corro para allá, corro para allá No me muero, no me muero Lo tengo encima, ¿eh? Vale, me voy para allá Me voy para allá Me voy para allá Bien Tengo otro encima Dime que caigo encima del parking Por favor, dime que sí Dime que sí Vale, 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 vale Aguanto aquí como un campeón Aguanto ahí como un campeón Salto ahora para allá Vale Eh, no sé si aquí abajo Vale, calma, calma Espera, aguanto un poquito por aquí Calma Con cabeza, amigo De verdad, tengo que ir a la zona de Los chaletardos, ¿eh? Importante Importante Hostia Me morí Uf 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 Vale, zona de los chalets ya, amigos De verdad, ¿eh? Me siento súper inseguro por aquí, tío Gente, cuando os robe el scrunchet Os tenéis que quedar sin scrunchet En plan, yo que sé Podéis coger un coche de la calle Que no vale para nada Pero A ver Vale, Fran de lo va a acabar De meter un tiro, primo Nada más me ha metido un tiro Que me he quedado Me ha dejado mitad de vida, ¿eh? Vale, como de nuevo Ahí está Vale, nueve minutitos, amigos Yo creo que esta Yo creo que esta se puede, ¿eh? Además hemos cumplido un reto y todo Yo creo que esta Vale, zona de los chalets Hostia Hostia, bro Que no me fijo que tengo uno delante Y va ahí Él no tiene y salta, ¿eh? Claro, pensándose que yo me iba a escapar de él Vale, vale, vale Torre, 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 torre Sin volar, amigos No tenemos nadie por delante Aseguramos Vale, así que tengo uno delante Nos vamos a ir para los chalets Tranquilamente Porque no me fío de ese que está ahí Acabo de volver a nacer, amigos Hostia, tengo el coche un poco Vale, me voy ya, me voy ya, me voy ya Ocho minutos Ocho minutos Ocho minutos Ah, el coche está bien, el coche está bien Lo que pasa es que tiene un poquito de raguño Pero se confía, se confía en el carrito La del arbustín, amigos Vale, calma Calma Se gana Se gana Vale Tengo uno aquí Calma Volvemos a los chalets Ahí está A la piscina A los chalets No a las piscinas No a las piscinas, Danielito Eso es Vale Con calma, amigos Salto por aquí Vale Vale, vale Vienen dos detrás mía Es que aquí me siento seguro En esta zona, eh Siento como que es muy complicado Que me puedan matar, tío Vale, aguanto aquí un poco Aguanto aquí un poco Están esperando para ver Para donde salto Me voy a tirar la carretera Pin, pin Vale, bien, todos para acá Eso es Bien, bien, bien Bien, aguanta Bien, aguanta, amigos Se gana, gente 6 minutos 55 segundos Se gana, amigos No sé qué coño estoy Dios santo de la virgen Si me llego a quedar ahí pillado Vale, me vienen dos por delante Ahí está Amigos, lo estamos haciendo muy bien De verdad 6 minutos, por favor Ay Creo que puedo ganar ahora, eh Amigos, por favor Que pase el tiempo Ya lo necesito Que he cambiado esta roca Pero de dónde sale mi colegón, tío Pero de dónde sale el del coche ese De verdad Estoy flipando, eh Vale, ¿cómo? ¿Cómo? Ay, caigo encima de un edificio, amigos Bendición Bendición Ay, bien, bien, bien Vale Como otra vez Como otra vez Vale, caigo arriba de este edificio Calma, aguantamos aquí Hasta que suba alguien Vale, ya se ha subido Nos vamos Tampoco hemos tenido mucha calma, amigos Vale Lo tengo detrás pegado Pin Pin Va, 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 va Va, 5 y medio Va, 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 va Vale, me quería quedar aquí Me quería quedar aquí Bien Aguanto Hasta que alguien se suba otra vez Esto es todo el tiempo Aguantad, amigos Hasta que alguien se suba Y así ganamos tiempo Jugando a los ratas Hola, Frank ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Hasta luego Que vaya bien Vale, 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 vale Hostia, le hace falta un lavadito al coche ¿No? Ahí que voy Tranquilito Ahí está Lavadito A ver, los tengo todos detrás Viene Cada vez están más ansiosos Cuanto más pasa el tiempo Noto siempre que se pueden Cada vez más ansiosos Vaya salto de polla Vaya salto de polla Vale, no Está bien, está bien Me gustó Esa etapa ya Hostia, me acabo de cruzar A un nota ahí Ay, Dios mío De verdad Eh, en serio En serio En serio ¿Quién cojones me estaba disparando Mientras volaba Que casi me metió un tiro en la cabeza Hermano Yo estoy flipando Con la peña, tío Amigos, aseguramos Por favor Queda muy poquito tiempo Aseguramos, por favor Vale, me quedo aquí Me quedo aquí Me quedo aquí Recargo el turbo No me quedo aquí ¿Qué coño? Me voy más lejos Me voy más lejos Me voy más lejos Eso es No me lo puedo creer Vale, menos mal Que me quedo aquí pillado Porque iba directo A un lago, gente Qué buena noticia, eh Paso el lago Bien Nada, voy a caer Joder, hay aquí tres Tiene mala pinta la cosa No, tiene mala pinta la cosa Los tengo encimísima Vale ¿Me subo arriba? ¿Sí? Sí Dime que sí, porfa Vale, vale, vale Amigo, amigo Sí, arriba Sí, arriba ¿Cómo? ¿Cómo rápido? Y creo que está halagado Creo que está por fin Tengo el coche Bastante reventado Pero Vale, no se sube nadie Tres minutos dieciséis Amigo, esta es la buena, eh Vale, ya se pasa, ya se pasa Ha rebotado y se ha caído Aguantamos aquí Se ponen nerviosetas Fradanelo Se cae también Hostia, gente Que no se sube ni dios, eh Está todo el mundo intentando Nada, 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 nada No se puede subir Vengo aquí Vengo aquí en esta esquina Moviéndome así En cuanto vea a alguien Me voy Bro, increíble, eh Ya me acaban de Vale, están, están ya volando Han cogido ya el truco de volar Creo que podías ganar sin saltar y sin usar el turbo Bueno, amigos No puedo ni saltar ni usar el turbo Disfruten de lo que queda de todos contra mí Disfruten más que nunca Nah Esto es increíble, ¿verdad? Disfruten de lo que queda de todos contra mí, amigos No puedo saltar ni tirar el turbo Si lo hago, perdí Bro, el que acaba de donde El que acaba de donde No sé quién eres Ahora debía leer tu nombre, pero Tienes un tortazo Dale a la boca, hermano Que no te lo crees ni tú, hermanito Son malísimos, gente Son malísimos, gente Son malísimos, gente Ni me piñan, vale No puedo ir en línea recta No puedo ir en línea recta jamás Nada, viene Cosi Viene Cosi con el balón en los pies Y ninguno lo podrá detener, amigos No, no, no Están nerviosos, están nerviosos, están nerviosos, gente Tengo una idea, tengo una idea Se me ha olvidado la idea Nah, gente Hola, Gabo Uy, Gabo Solté contigo, cabrón No puedo soltar, pero Vale, los aperitivos la mano Los aperitivos la mano Comiendo, comiendo todo el tiempo Comiendo todo el tiempo Tiro que me metan 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 Tiro que me... Por aquí, por aquí, por aquí ¡Empújame! 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 ¡Como, como, gente! ¡Como! ¡Tengo hambre, tengo hambre! ¡Me como una Coca-Cola! ¡Me como una! ¿Quién eres, hermano? De verdad Matecaurla Es que encima ¿Qué puñetazo tienes da en la boca, hermano? ¿Qué puñetazo tienes da en la boca, hermanito? Vale, gente Se acabó 5.000 bits Y voy a ganar esto tranquilamente 5.000 bits Para elegir lo que... Se acabó Se acabó, gente 5.000... 5.000... ¡Nadie! Se acabó, amigos 5.000 bits Nadie dona en toda la partida Y gano Y gano ¿Vale? Fácil y sencillo, amigos 5.000 bits Para reto Nadie dona Y yo está, gente Ah, y he pedido las... Soy gilipollas ¿Qué acabo de hacer? Acabo de pedir la Sánchez Franero ¿Destruyó la Sánchez Y así puedo pedir El Scranji? Tiene el vehículo de sustitución En el garaje Respóndeme otra vez Franero Sí, pero vas a tener que esperar Joder Bueno, no pasa nada Hostia, no tengo nada Para reventarlo Mira, tiene que liar Tiro como un loco Bueno, pues nada Nada, gente Una mera gestión Vale Vale Me quito la estrella, obviamente Amigos, de verdad Esta, por favor Necesito ganar Ya, de verdad Llevo 45 minutos jugando a esto Necesito ganar ya Por favor, amigos Soy un ser humano Que ya me encuentro triste Desolado Por favor Necesito ganar ya EricBMXRomero Gracias por los 5 meses Amigos Baineo Gracias por el Prime Amigos Grandes Era como máximo 40 segundos No todo lo que quedaba Es verdad, tío Es cierto, tío Los retos son 40 segundos Nada más, tío Es cierto, tío Mr. Juega Gracias por los 2 meses, amigo Eran 40 segundos Nada, tío Estás increíble Bro, me lo ha escrito El mensaje que me ha puesto Ha sido De Tan de psicópata Que lo único que he podido decir Ha sido A su orden, hermano Te lo juro O sea, ha sido Es que fíjate el mensaje O sea, sabe que llevo aquí Una hora intentando ganar esto Saben que estoy jodido hasta arriba Porque no paráis de joderme Y el chaval me pone Hola, Dani Me parece que eres muy bueno Creo que podrías ganar Sin... Y me pones en mayúscula Sin saltar Y sin usar el turbo Saludos Es que... Es que el perrito... Es que es un perrito, eh Ay, Dios mío Ay, Dios mío De verdad, tío Nada, pero esta la gano, gente Ya está No hay ningún tipo de problema No os preocupéis Esta la gano ya está Solucionado Podéis venir a por mí, amigos Que comienza la fiesta, gente Vale 5.000 bits Para hacer un reto Como alguien donde ahora, bro Es tan malo de la cabeza, primo 5.000 bits Para hacer un reto, eh Está la gano Se acabó Esta la gano Y si pierdo por mí mismo Te prometo que se acabó Plan, juego con otro vehículo Se acabó ya Llevo más de una hora, eh Llevo más de una hora, eh, gente Vale A jugar como una rata A jugar como una rata de alcantarilla Me voy Adiós Voy a beber agüita Tranquilito, amigos Mmm Qué refrescante Vale Nada, nada A jugar como la mayor rata Como la mayor rata Que jamás he conocido en mi vida Ahí está Calma, calma Aquí el coche no se me estropea ¿No? Por dejarlo ahí en el agua O sí Es una duda que tengo, amigos Y me encantaría Que me la pudieran resolver Vale Saltito para allá No voy a perder mi... Pruébalo Pruébalo tú Pruébalo tú Vale Me quedo aquí Espérate que le voy a joder a esto un poco Bro, es que vaya puntería de polla ¡El agua! Vaya puntería de polla, eh ¿Te imaginas que le doy a alguien así? Buenas Ya me iba, gente Adiós Venga, te voy a hacer así darle a alguien un día, tío Sería increíble Calma, calma, calma Buenas, Michael ¿Qué tal? Adiós Amigo Me la estoy jugando como mucho Soy como tonto Estoy ahora mismo sin red No sé qué Tranquilito Me la estoy jugando como mucho, amigos Esto no tiene gracia Vaya Vaya por Dios Vaya por Dios Nos vamos Nos vamos de paseo, amigos Vale, vale, vale Zona de edificios, amigos Aquí realmente es complicado Que me... Que me toquen la moral ¿No creen? Vale, hay uno justamente en este camino Es increíble la peña, eh Vale Me quedo aquí un poco Aquí es fácil que se suman, eh Pero también fácil de que mueran ¡Eso, Gabo! Buenísima ¿Qué dice mi colega David? ¡Eso! Venga, hasta luego Madre mía Acabo de estudiar trabajo a Morse Mutual ¡Eso, casi! Adiós Me voy Nada, gente No es broma Estoy de nuevo aquí Hasta luego Pero ya me iba ¿Me subo a la obra? Vale, recargo el turbo ¡Ojo! Se viene Amigos La épica ¡No! Se me buggeó ¡Ay, tontito! Que te pensabas que me ibas a matar El que me estaba esperando debajo ¡Ay, tontito! Calma Vale Vale, voy a caer aquí abajo Me van... Se piensa que me van a matar Y lo que no sabe es que voy a hacer así Y voy a hacer ¡Ping! Y me voy a subir a este maravilloso edificio Y yo de verdad Nunca tendré la suerte de subirme, tío A uno de estos, eh Así Del tirón, tío ¡Jamás! Soy un desgraciadito, primo Vale, me engancho en una ramilla Siempre está bien darle un abrazo a la naturaleza Amigo, la naturaleza Hay que abrazarla Y... Y una noticia, tío De que las plantas ¿Cómo era, tío? No me acuerdo Las plantas... Cuando están en... Cuando se encuentran mal Hablan Como que envían señal a los animales Bueno El porro que se ha fumado El científico que ha descubierto eso Yo quiero de lo que fuma ese, eh Amigos, ¿qué coño estoy haciendo? O sea, es que voy a perder Bueno, me subo Me subo al edificio No, pero hay plantas Mi tía tenía una, hermano Lo digo en serio Hay plantas que cuando... Están normal Y si tú la tocas Se encoge ¡Ay! Lo digo muy en serio, eh En plan Tocas la... La... La rama Y hace la rama ¡Pum! Y se echa para atrás Te lo juro, hermano Yo me quedé flipado Cuando lo vi, eh Vamos, que yo he tocado la rama Os lo puedo confirmar Vale, 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 vale No, 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 no Vale Vale, vale, vale Madre mía Voy al límite, tío Voy a comer Voy a comer un poquito No me queda mucha comida, eh No, no me queda Quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí Es alucinante, eh O sea, es alucinante Llegaban todos ya, eh Llegaban todos ya, amigos Menos mal, de verdad Vale Al querer robar el scrunch, amigo Cógete un coche de la calle, hermanito En verdad, coche de la calle A veces que es incluso más rentable, eh Vale, calma, calma Me meto por aquí Aguanto aquí un poquito Hostia, está guapo este coche, eh Está modeado Vale, mira a ver si viene Ahí viene mi colega Nos vamos Hemos echado rápido, amigos Hemos echado rápido Menos mal, eh Menos mal ¿Cuánto queda? Nueve minutitos Va, se gana, se gana, se gana Esta sí se gana, eh Amigos, de verdad Esta se gana por mis cojones, ¿vale? ¿Qué os parece la idea? Nos vamos ya Porque desde ahí arriba Me pueden meter un tiro Que me puedo quedar Me puedo quedar pajarito, eh Un poquito aburrido, ¿no, amigos? La gente aquí como que no sabe jugar muy bien ¡Ay! Los tengo A ver, es que ¿Dónde da la sensación Como que los tengo siempre encima Pero nunca me matan? En plan, siempre los tengo encima Pero como que cuando estoy delante de su Como que se duermen Les entra sueño No saben apuntar ¿Sabes? Y ni me disparan, hermano Yo en verdad ya me iba, eh Yo en... No, no, no Yo ya me iba, yo ya me iba, gente Yo ya me iba, yo ya me iba Yo ya me iba A mí me dejaré de tontería Yo ya me iba, amigos Ya es tarde Ya me tengo que ir Vale, tengo un extraño aquí abajo ¿Qué? Bueno, gente Fue un placer Pero esto es real, tío Pero hay un chaval Que acaba de donar 5.000 bits Y ha puesto fumo, tío Pero... Pero... A ver, ¿a qué te refieres con eso, hermano? En plan, no me voy a fumar un porro En medio del todo contra mí, ¿sabes? A ver, tío Yo creo que lo que me quiere decir Es que me fumo un porrete ¿No? Aquí en medio No, no O sí No se sabe, eh Bueno, amigo Muchas gracias Pero... A ver, podrías haber puesto un reto ¿Sabes? La madre que los varios Vale, amigos Claro, estás jugando la psicológica Estás jugando la de rayarme La de cara me quede pensando ¿Fumo? ¿Cómo? Estás jugando la psicológica El cabroncete, eh Estás jugando la de que piense más En lo que está diciendo él ¿Sabes? Tengo que andarme con ojo, eh Vale, atentos a esta jugada La peor jugada de mi vida También te digo Estás jugando la psicológica, hermano Increíble Ese tipo es un genio literalmente Vale, aquí me quedo Aquí me quedo un rato, eh No, no Aquí es... Eso, tío, va a death De estas zonas mejor salir No, 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 no No, no, no Ay, qué zona más rara, gente Ay, qué zona más rara Ay, es como un toto Me acabo de meter un toto, amigos Al menos si muero, muero feliz Vale Vale Hostia, morir Teniendo un poquito de sex Eso, cuidado, eh Eso es una win que flipa, eh Bueno, ¿habrá alguien? ¿Habrá alguien que se habrá muerto? Justo a la hora de... Ah, lo tengo encima Pero me la suda, es que ni me estreso Justo a la hora del... En plan, el... El cool No lo quiero decir El momento guay El momento chulito ¿Qué me pasa? ¿Sabes lo que te digo? ¿Habrá alguien que haya eso? ¡Pum! ¡Ataca el cordón! ¿Sabes? Hermano Bro Es que eso es para no, eh No, eso te tienen que invitar A la TAU Me refiero La... Es win, gente Hermano En los sitios estos Que te... Donde tú compras la TAU Va a morirte Te lo tienen que invitar, primo O sea, si en el... Si en la autopsia sale Que tú te has muerto Justo Por culpa de Una Ella Q Lo que sigue A ti tiene que venir El de... La funeraria Y decirte Te invito al mejor A TAU Bueno, a ti no te lo va a decir A tu familiar Me refiero Porque tú ya estás un poquito Raro Eh... Te tienen que invitar A la TAU Y yo que sé, hermano Te tienen que hacer Una fiesta, bro Me voy a los chalets, amigos La verdad Tienen que cerrarte La funeraria Da igual Quien se haya muerto ese día Y fiesta, bro A celebrarlo, bro Eso sí Si es por lo mismo Si es por lo mismo Pero en vez de Mantiendo sex Era hacerte una paja Tienes que pagar el triple Porque es lamentable Lauti Lauti, no Lauti, no Vale, recargo aquí el turbo Recargo aquí el turbo Otra vez Calma Morirte por una paja, tío No, me va a acabar Alguien que le habrá pasado, eh No, habrá alguien Que le habrá pasado, ¿verdad? Gente de problemas Dime que sí Dime que sí Dime que sí Vale, sí, sí, sí Vale, vale Buenísimo, buenísimo Amigo, amigo Me salgo del coche Me salgo del coche Ya No, ni me anda Tengo el coche estropeado Amigo, me está saliendo humo Vale, come Menos mal que me subió rápido Amigos Ay, menos mal Vale, tenía un poquito de suerte Vale, tres minutos Coño Tengo el coche reventado Amigos Joder, qué jugón Madre mía, qué jugón Bueno, esto ha sido cine El coche echándome Un humo que ni me andaba Que cuando pasa eso ya Es que va a explotar ¿Sabes? En los próximos tiros Me subo del tirón A un edificio Bueno, 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 bueno Bueno, robo un coche Me escapo Cine 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 Amigos Tres minutos Por favor, que no aparezca un loco, tío Que no aparezca un loco Va, por favor Que no aparezca un loco Es lo único que pido Que no aparezca un loco En el minuto En el segundo 20 Puedo coger el mando otra vez Suelta el mando 40 segundos Bro, estás mucha tela Bro, estás mucha Truco cancelando Siguiente ronda En la donación 10.000 bits Me chupa la polla De la donación 10.000 bits Vas a tener que pagar 150 euros Para joderme la partida Me chupa la polla 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 Esto está la polla, hermano Volvemos todos al apartamento, gente Volvemos todos al apartamento, gente No, no, la siguiente la gana La siguiente la gana La siguiente la gana No, 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 la siguiente la gana Ya está, se acabó, tío Joder, bro Pero es que mira la donación, hermano Dani, el mando está que arde No toques el mando por 40 segundos Es que encima lo pones Como si fuera un programa de la tele Pero, hermano El mando está que arde, Dani Oye, mate Caurla, muchas gracias, bro Por los 10.000 bits Bueno, ahora voy a agradecer A todo el mundo, eh Que ha dado bits De verdad, muchísimas gracias, amigos Muchísimas gracias, brother Ha dado 10.000 bits El colega, eh Es que la primera vez Me intento hacer la psicológica Poniéndome fumo Y ahora encima Me hace soltar el mando Es que está Ay, de verdad Un momento Me voy a dar un bañito Bueno, no, no vaya a ser Es que con la suerte que tengo Me caigo en la piscina con el coche Beef Shark Gracias por los 2 meses de Prime Mr. King Calvo Gracias por los 5 meses de Prime, amigo Hugo Samar Gracias por el Prime Maldivia Gracias por el Prime DonBeer98 Gracias por el Prime, amigo Soy grande Os quiero, Samo Gracias por el apoyo Bueno, gente 10.000 bits Esta está ganada, bro Podéis venir a por mí, amigos Podéis venir a por mí Se acabó Ay, no tengo comidita Me la suda Voy a ganar sin comida 10.000 bits Para poner un reto 10.000 bits Me suda el cojón 45 veces Llevo una hora y cuarto aquí Me suda los cojones Me suda los cojones Me suda los cojones El problema es que no tengo mucha comidita También te digo Pero bueno Vamos Es que voy a jugar tan a lo seguro Voy a jugar tan a lo seguro Que Joder Están a lo seguro Tengo detrás El santo y la madre, primo Joder Vale, vale, vale Buen salto, buen salto Este salto No se lo ve venir Ni Dios Nada, nada Lo tengo atrás Bien ir ansioso Lo desgraciado esto, eh Pero Tenía que caer justo En la valla de madera, tío Nada, gente A correr Voy a jugar tranquilo Asegurando Y vaya niebla A ver, no No veo nada Danin El mando está que arde Tienes que pasar los próximos 40 segundos Sin coger el mando Amigos Tengo que tener una capacidad de reacción De un minuto para cada reto Vale, en plan Si ponéis un reto Puede pasar un minuto Y después hacerlo Vale, en plan No puedo soltar el mando del tirón ¿Sabes? Para que sea un poquito Para buscar un sitio más o menos ¿Sabes? Creo que eso es lo guay Porque si no Es que no tiene sentido A ver, también te digo Que hay encima de un árbol Es increíble No, sí, sí, sí Amigos Vamos a poner que tengo un minutito A ver si un minuto No voy a buscar el mejor sitio No voy a caer encima de un edificio Por toda la cara ¿Sabes? Suelta el mando Es que encima me dice Que suelta el mando Hermano Vale, calma Tengo mi... No, voy a jugar de verdad Voy a jugar a lo seguro Es que ya quiero ganar De verdad Lo único que quiero ya es Ganar Y ya Ser feliz Para siempre Yo gano esto Hoy, tío Yo soy feliz Yo ya duermo tranquilo Soy feliz No creo que me mates No, Michael Eso Nos vamos, Michael Es tarde Es tarde, brother Lo siento Hay varios Esperándome en la playa Joder Pero, ¿por qué campeáis? Vale, el Audi acaba de saltar ¡Ja, ja, ja! Totito Mucha agua Cante Cante Sigan comiendo palomitas Gente, de verdad Nos atraganteéis Que está todo controlado De verdad No os preocupéis, gente Está todo completamente controlado Amigos, de verdad No se preocupen Disfruten del espectáculo Simplemente disfruten, amigos No se preocupen De verdad Mira, mira esta palomita Mira cómo va sobre el medio ¡Qué cine! ¡Qué cine! Mira, viene por aquí Se cree que me va a matar No, tontito Otro día Vale Dime que me queda algo De comidita, porcita Vale, me queda algo Me queda algo Para aguantar la partida Lo tengo Aquí me quedo Aquí me quedo Hasta que alguien se suba Además me voy a poner Aquí Aquí me voy a poner Una zona súper segura Aquí me quedo Calma, 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 calma Somos 30 personas Somos 30 personas Todo el tiempo Joder Buenas Buenas Buenas, brother ¿Qué tal? No me subo, ¿verdad? Casi Casi hago la de que Dadme ahí Vale, Ángel Está aquí, Ángel Está aquí Tengo que recargar el turbo Calma, le hago la vuelta al tonto La vuelta al tonto La vuelta al tonto ¡Ping! ¡Pum! Con mi profesor de mates Es cierto que un día Te tiraste un pedo En la boca de un niño Literalmente Zine Bueno, gente Es win Pero es que siempre me quedo aquí Y no me gusta, tío Siempre me quedo aquí Y no me gusta, bro Bueno, pero aquí me voy a quedar, eh Aquí me voy a quedar Es que no me gusta aquí, tío Es que me siento inseguro, tío Es que me siento inseguro, bro Pero me quedo un rato ¿A que sí? Y aguanta, gente Hay que jugar rata, bro Hay que jugar rata Tengo que ganar ya A ver, real Hostia Vaya, no me lo puedo creer Imaginaba aquí abajo Imaginaba, cuidadito Nada, nada, calma, calma, calma Además tengo turbo Calma, no rayéis, no rayéis Ni os rayéis, ni os rayéis Mira Se creen que voy a caer aquí abajo Y lo que no saben Es que me voy de paseo Ay, ha caído regulín Vale, tengo uno aquí abajo Vale, ha caído en el edificio Calma, ha caído además No, no, no No quiero caer abajo de la carretera, bro Pero que más que no tengo Oye, de verdad Bueno, la escapada especial de David Bisbal Gente, espero que os haya gustado La verdad Espero que os haya gustado Vaya escapada a lo de David Bisbal Come, daño un poco No, no tiene buena A comer Juaco Ay, qué hambre tenía Juaco Gente No había cenado hoy Menos mal que estaba yo para darle de comer Amigos Pobrecito que no había comido hoy Gente Pobrecito No he hecho real Bro, me acaba de caer un tío Ay, amigos El salto es peor Que pegarle a una vieja por la calle De verdad Ay, Dios mío De verdad Ay, el salto es una jodida mierda No, no, no Tengo que irme de aquí Ya, tengo que irme de Bro, pero no me jodas Bro, que tienes Que tienes la salida Ya, gente Tengo que comer Tengo que comer Pero es que no me queda mucha comida Problemas 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 Vale, espérate Espérate Es mi coche ¿Este es mi coche? Este no es mi coche ¿Verdad? Este no es mi coche Bro, ¿qué pasa, bro? Bro, a este tío No le puedo coger el coche No le puedo coger el coche Hermano Acabo de joderme Todo el todo contra mi Bro, no le puedo coger el coche Al tío, gente Acabo de joder el todo contra mi Un chaval que hace trampa Gente Un chaval que hace trampa Y no tiene puesto el coche Para que pueda cogérselo, amigos No, no Se devuelven los puntos Se devuelven los puntos, amigos Me quería montar Me quería montar Me quería montar A ver, yo tenía que cambiar de coche Porque yo ya estaba echando humo, amigos Si echa humo significa que va a explotar Tengo que cambiarlo Y una norma es que todo el mundo Tiene que tener el coche Para que yo se lo robe ¿Qué pasa? Que el chaval ese Pues se lo iba a robar No lo tenía para robar En fin ¿Cómo le vas a coger el coche, Dani? Pues Bueno Por el tubo de escape Nada, gente Vamos a intentar otra vez más, tío A ver si la peña Para de hacer rap Fanelo Intenta localizar al que lo ha hecho Porfa Y sácalo, please Please Ay, de verdad Qué rabia, eh Qué rabia, tío Dani El mando está que arde Tía, me pone el scranger de Chuyo, eh Es que cuando sale Tío, es que podríamos haber ganado, eh Es que lo mataba Pillaba el coche y me iba Tenía la vida bien Vale, voy a ir a comprar comida también Ya te digo O sea Al menos Voy a comprar comida Qué asco, tío De verdad Esta era la win De verdad Cien por cien, hermano Tío, mi madre ¿Dónde están las grandias? Vale, aquí Voy a ir a comprarme comidita Vale Y la ganamos, gente Eh Aquí mismo Piri, pi, pi Buenas Me encanta lo real que es este juego, eh O sea Coges un coche Pegas un salto Sales volando con un propulsor Y la policía Te dice Ah, perfecto, bro Tienes el carnet, ¿no? Del coche volado Vale, vale Perfecto, amigo Que disfrutes Que disfrutes, amigo Vale Este salto que hay con la tienda Perfecto Vale No Están atracando la tienda, ¿no? Joder Espérate, amigos Que están atracando la tienda Tenemos problemas Espérate Que tenemos unos problemitas Por aquí Vale ¿Ve a caer en la puerta? No, ni de coña ¿No? Yo caigo arriba, bro He caído arriba de la tienda Poca broma Vale Vale Bueno Amigos, podéis venir a por mí De mientras que yo compro Ahí está Ya podéis venir a por mí, amigos A ver Viene detrás jugar una al menos Si muero yo, voy a morir Sabes lo que te digo Pero Hermano Si hacen trampa, hermano Es que primo Quería montarme en el coche Y no me dejaba, bro Qué asco, ¿eh? Vale Me meto Mucha cosa Cuidado que viene Cuidado que viene Que estoy aquí súper relajado Y viene la peña, ¿sabes? Ah, que Cosi está ya A punto de pillarme Vale Aprenda a saltar un poquito mejor Cosi Vale, nos vamos, amigos Ahora sí que sí Ya, ya, ya está en la huella 100% Ya está en la huella Si pierdo Pues perdí Por mi culpa Y sigado Pues por favor Que nadie haga trampas Y así podemos Tendré una No sé ni hablar Ya, hermano Estoy dando la chima Tengo la mente saturada, amigos Tengo la mente Completamente abrumada ¡Pim! ¡Pim! Vale Dani, vete para el desierto Una vez No siempre ciudad Hermano Es que no está permitido La norma de este todo Contra mí es Todo el tiempo en En la ciudad, ¿sabes? Pero jugaremos otros En el desierto Buenas, Rebel ¿Qué tal? Vale, no sé si lo que hemos hecho No, no es buena idea Lo que hemos hecho Porque vienen por ahí Nah, pero vienen por la carretera Es complicado que Que me pillen Vale, calma Calma Ya me están intentando destrozar el coche Vale, lo guay de quedarme con mi coche Es que puedo pedir El... El camión este portátil Y puedo arreglar mi coche ¿Sabes? Pero claro Es una ventaja de no perderlo Pero claro Hay que no perderlo Uff Uff Que me jodía el desgraciado Claro, es que a veces Que es más rentable No dispararme Y chocarme Y joderme ¿Sabes? Lo tengo atrás pegado Vale, calma Bueno, estoy dando un poquito de lástima La verdad Estoy dando un lastimón, primo Estoy dando lastimilla Pero... Pero... ¡Vamos, gente! Vale Dani El mando está que arde Los próximos 40 segundos No puedes tocar el mundo Ha sido la mejor donación de mi vida, tío Junto con la de... ¡Fumo! Y ha sido el mismo, eh Ha sido el mismo, tío Ese me ha presentado de la tele Ya te lo digo yo Ay, de verdad ¿Pero qué estás haciendo, Dani? ¿Pero qué estás haciendo, Broky? ¿Pero qué hago? Nada, gente Calma No, no, no ¿Por qué hay tanta gente aquí? Hay tres personas aquí ¿Pero qué pasa, tío? Me están disparando desde Cuenca ¿Qué está pasando, hermano? La piscina más pequeña que mi polla, bro Pues en la piscina caigo Esto es, de verdad La siguiente es la última Lo juro Lo juro Lo juro Lo juro Es la última Bro, es que no puedo De verdad Yo no puedo parar esto No, no La siguiente es la última Lo juro De verdad Pero es que, hermano A mí como vosotros comprenderéis Es que la piscina Tenía el O sea, tenía la medida De mi coche Y he caído exactamente dentro Y encima me roban, gente Encima me roban 10.000 dólares Bueno, es que yo la verdad Yo ya no sé ni qué hacer Yo ya no sé ni qué hacer, amigos De verdad Bueno, en fin Es la última Ahora sí que sí, amigos Es la última Ahora sí que sí, gente Y ya podéis venir a por mí Ya podéis venir a por mí Buenas Amigos Ahora ya sí que sí De verdad Si ahora pierdo Pues ya está Se acabó Llevamos una hora y media casi Jugando a esto Creo que ha sido el todo Contraí más largo de la historia Pero es que Ya es que me da hasta coraje, bro Porque me han jodido tanto, tío A punto de ganar Que es que ya quiero ganar, tío Pero Voy a Voy a Nah, voy Voy ya Voy Voy Bueno, yo no sé cómo Michael no me ha matado ahí Eso es lo primero Yo no sé cómo me ha metido Un tiro en la cabeza Te lo juro No lo comprendo Pero Gracias a Dios Tengo la sensación De que esto no va a salir Nada bien, amigos Esto es tipo de ronda Vale, calma Por favor Sí, 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 sí Y lo guapo que sería Terminar esto ganando, cabrón Sería increíble, hermano Sería increíble, bro Sería increíble, bro Hostia Está disparando ya Aguanta, aguanta, aguanta Disparo Vale, importante No caer al agua, Dani Importante No darse un remojón Muy importante Ahí voy a caer Un poquito raro La caída es un poquito rara La gente Sabía que saltaba Hacia el agua Pero por eso salté Con tan poco turbo Lo cancelé del tirón Increíble jugada Bueno, bueno, bueno Esta jugada ha sido Esta jugada ha sido Pero Increíble Sabía que iba para el agua Sabía que estaba mirando Para el agua Pero digo Voy a Calma Voy a Voy a utilizar el turbo Porque si aún me muero Pero un poquito de nada ¿Sabes? Nah, fue increíble, amigos Fue increíble Vale, calma, calma, calma Lo tengo atrás Calma, calma, calma Línea recta Línea recta Línea recta Pin Pin Vale Abajo De rapido por aquí Eso es Vale, vale, vale Me sigue Franero Se quedan todos en la playa Cosa que me gusta mucho Salto para allá Como un loquillo Imposible que Franero Caiga justamente En el mismo sitio que yo Es completamente imposible Vale, vale Esto lo hay que hacer, amigos Jugarlo seguro ahora Por favor Con distancia, bro Distancia, bro Ahora para allá Ahí está Saltamos Donde no haya nadie, bro Es fácil Es fácil Donde no hay gente Ahí salto Donde no hay nadie Ahí salto Vuelo a humano No salto ahí Vuelo a ardilla Ahí salto ¿Sabes? Fácil, bro Está la gana, bro Por mis huevos Vaya caída Esto me destroza también el coche Y me lo deja un poquito Trusky Vale, todo recto Ahora aquí un poquito Vale, no tengo nadie por delante Por lo tanto aquí Conducción Conducción, bro Conducción, bro Ahí está Con turbitos Conducción, conducción Conducción, conducción Ahí está Conducción Todo para adelante, amigo El que viene detrás Está muy lejos como para matarme Conducción, conducción, conducción Conducción, conducción Conducción Vale, de hecho Yo lo que haría sería aquí Salto Un poquito hacia la derecha Pim Y creo que así ganamos tiempo Conducción, conducción Conducción Vale Y no esperamos a nadie No voy a esperar a nadie Buenas Conducción, conducción, conducción Cuidado con las palmeritas Vale Veo gente ahí Salto para el otro lado Completamente Eso es Vale Amigo, esto de verdad Va a ser una partida de ajedrez ¿Vale? Vámonos Eso es Vale, buenísimo Buenísimo Caigo Estoy recargando el turn Hostia, cae Fran Exactamente Oye, Fran Fran, ya te has activado El mod menú, hermano Con el modo El modo Iman Iman, bro Iba a decir Imantado Amigos A Imantado Le gusta El modo de juego De todos contra mí Amigos ¿Te imaginas que está en el chat De repente? No creo Será increíble ¿Habéis Imantado? Habla ¿Te imaginas que de repente Dice hola? No, imposible Imantado Tiene pinta De que se acuesta tempranito A Imantado No le toque mucho los huevos No está Amigos Amigos 9 minutos Vamos bien ¿Eh? Me está gustando Tengo una fila De cranges detrás Vamos tranquilos Pa'lante Sin ningún tipo De problema Ahí está Tranquilitos Soy imantado De otra cuenta Hostia Ida Soy imantado Gente Es Esta vez de otra cuenta Antonio se llama A su otra cuenta Gente Hostia Ja, 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 ja Ja, 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 ja Vale Vale Uy, uy, uy Buen salto Buen salto Buen salto Buen salto Y ahora lo que me faltaba Tío, que me metan un tiro Desde el aire Pero esto que es, bro Pero esto que cojones Primo Mira, pone así boca abajo Calma, 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 calma Nos vamos Me están intentando romper el coche Amigos Están haciendo la de la rata Joder Vale, un salto ahí pequeñito Salto humilde, amigos A la playita Vale, vale, vale Tengo el coche en buen estado Vale Tengo que matar a Franelo Lo tengo pegado en el ano, bro Vale, me voy Me voy Me voy para la ciudad, bro Me voy para la ciudad Bueno Ha estado bien, gente Ha estado bien, la verdad Tengo más mala suerte Que, que, que No sé No sé Inserta cualquier animal Que lo hayan matado De la manera más tonta En la selva Ay, Dios mío De verdad, tío Qué rabia Qué rabia, tío Bueno Gracias a Matecaur Me voy a salir de la sala Me voy a salir de la sala Matecaur Hermanos Muchas gracias por Las donaciones, amigos No sé Ahí está Muchas gracias Matecaur Un beso para ti Eduard me llaman Bueno Amigos ¿Queréis que juguemos Otro igual? Fue Es que esto Esto no va a tener sentido Jugar otra Con otro vehículo Pero es que creo que Solamente se puede hacer Con el escranje ¿No? Porque con el coche normal No me pueden decir Pues pónse 10 segundos 10 segundos Los retos Claro Si jugamos un todos Contra mí Por ejemplo Yo con el de este Blanco El coche es súper ¿Sabes? O con moto Cuidado con moto Nah, con moto es una locura Bro Con moto puede ser una locura ¿Con moto, bro? Bueno, espérate Voy a terminar de agradecer Aquí la peña Eduard me llaman Muchas gracias, amigo Por todos los bits, hermano Soy Martín Gracias también Donadie R-N-Tol-J Y ya estaría Muchas gracias, amigos De verdad Os mando un beso gigantesco A todos Vale Voy a ponerlo, amigos Voy a ponerlo A Es que 500 bits Bueno, venga Va, 500 bits 500 bits 500 bits Que la peña Me pide burrada, eh Pero lo vamos subiendo, gente No hay problema Lo vamos subiendo 500 bits ¿Moto O coche súper? Moto, bro Se me ha antojado moto, eh Se me ha antojado motito, eh Ay, ese es del apartamento No, claro Es que no estoy ni en la sesión Espérate Moto, moto Moto, 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 moto Se me ha antojado moto ¿Estoy en la sesión o no estoy en la sesión, hermano? ¿Por qué no me dejo unirme a Franelo? Franelo, te has ¿La has creado? Grande Jibarra Gracias por lo que has visto, amigos Se te ha olvidado el 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 reto, pero bueno Grande, Jibarra Muchas gracias, amigo Por el apoyo Bueno, Jibarra Creo que no quiere el reto Simplemente apoyar, eh Porque ya ha donado varias veces Eh, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me deja hacer nada? Josh Gonar Gracias por los cuatro meses, hermano Un beso para ti Gracias por suscribirte, amiguito Moto, moto ¿Y yo qué pasa, tío? A ver, me uno a Lu o algo, ¿no? A Mike Nava, ¿no? Hostia, no me... Ahora, ahora, ahora Ahora sí me deja Perfecto Perfecto, gente Perfecto Ver a tú Ver a tú este todo es contra mí Ver a tú este todo es contra mí, hermano Ay, Dios mío Vale, vamos a poner... Vamos a ir en moto 500 bits, ¿vale? Está barato al empezar Está baratito las rentas 500... Es que me parece muy poco, eh En plan, es que creo que la peña... A ver, muy poco ¿Qué coño? O sea, alguien que da 500 bits La mejor de todo con razón Pero me refiero Para un reto Para que alguien decida Lo que tengo que hacer En medio de una partida Es que me parece... Me parece que me van a joder entero, eh Pero bueno Que sea lo que Dios quiera, tío Vale Tengo la bati, tío Gente, vosotros con coches de la calle, eh Vosotros con coches de la calle, amigos ¿Vale? No podéis tunearlo Ni nada de eso, ¿vale? Solamente coches de la calle Sin tunearlo y ya está Buscaros uno guay y ya está También pueden donar para ayudarte Claro, si alguien me quiere ayudar Y decirme yo qué sé A ver, claro Pero es que ayudarme En un todo contra mí Es que si me pudiera ayudar De alguna manera Ya lo haría yo, ¿sabes? Yo que sé Alguien puede donar Para decir Anulo Anulo Claro, pero es que si anulo El próximo reto Que alguien me ponga Nadie va a poner Un próximo reto No, realmente Solamente podéis donar Para joderme la vida Acabo de caer Acabo de caer En ese pequeño detalle Claro Solamente podéis donar Para joderme la vida Está bien Está bien Está guay, tío ¿Cómo me podrías ayudarte? No, no se puede, ¿no? Vale, sí, sí, sí Vamos a hacer Retos Ah, mire Para joderme En este todo contra mí Van a ser retos De 10 segundos Pero para ayudarme Van a ser retos De 40 segundos Es decir Si alguien dona Puede decir Durante los próximos 40 segundos Nadie puede ir a por ti Y os tenéis que Os tenéis que quedar No Durante los próximos 40 segundos Todos los jugadores Se tienen que quedar quietos Hostia, eso está guapo En plan Todos vosotros Os tenéis que quedar quietos Y a lo mejor Yo aprovecho para ir Al aeropuerto O para esconderme Mucho ¿Sabes lo que te digo? En plan De esa manera También os pueden poner retos A vosotros ¿Sabes? Eso está guay Yo qué sé Durante 40 segundos Todo el mundo Nadie puede Dispararme Solamente podéis Perseguirme Pero no podéis dispararme En fin Pues eso amigos Espérate que me voy a comprar También Unos blindajitos Yo qué sé O lo que se os ocurra ¿Sabes? Carlos Vita Muchas gracias por el prime Carlos Vita Soy Apsa Gracias por el primer mes Un beso Un besito Me voy a poner Obviamente el casco Obvio Porque voy a tener que Bajarme de la moto Lo sé Alguien me va a joder Me voy a tener que Bajar de la moto Así que me pondré El casquito 500 bits Y expulsas a uno Bueno yo qué sé Bueno la verdad No sé Inventario Estilo Accesorios Casquito Ahí está Bueno Todos contra mí En moto amigos Lo que pasa Es que la gente Decide lo que tengo Que hacer No va a salir bien No va a salir bien Definitivamente no va a salir bien Pero bueno Vamos a probar Vamos a probar A ver qué cojones sale Amigos Podéis venir a por mí Amigos Claro O sea Tened en cuenta Que yo ahora No voy a tirar El fuera del radar O sea Yo me voy a guardar El fuera del radar Para cuando Para cuando alguien Me ponga un reto ¿Sabes? Franelo Espameame el reto ¿Vale? Cuando alguien Lo 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 donde Porfa Vale Ahí que voy 14 minutitos Es motito Gente La gente va con coches De la calle Vamos a jugar Tranquilitos De momento me voy a escapar Muchísimo Porque Porque se me apetece Para jugar tranquilo Relajado Por el mapa Pasándolo bien Ahí está Muy tranquilo Amigos Eso es Con calma Amigos Perfecto Vale El problema A ver Os recuerdo Que no me podéis tirar De la moto En plan Si me veis Tenéis que tener cuidado Conmigo El que me tira Se va expulsado Y yo Hay memes en tiktok Con lo de mis expulsiones En plan Cuando por ejemplo Aparezco jugando Alguien con una guerra Y se ve la guerra Y dice Mira El único que no ha sido Expulsado de la crew Solamente puede jugar Con uno Los demás Han sido todos expulsados Vale Calma Tengo que ir para allá Es que aquí no es como El escranje Que puedo saltar De un lugar a otro Aquí Tengo que ir buscando salida Gente Y tendré mucho cuidado Con los NPC Cuidado con este Vale 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 De momento Tranquilito Bien Tranquilito Amigos Estamos Pobres Dice uno No pasa nada Digo Gado la carrera Ya está Ay Dios mío El coche ese Verás tú los NPC Verás tú los NPC Que yo también sé Habrá Dime Franelo Voy a leerlo en el chat Voy a leerlo siempre en el chat Cuando me lo espame Franelo Que si no No puedo Pero es que encima Tengo que leer Jugando con la moto Muchas pesas Pero poco Cardio Dani Salta de la moto Y corre por 10 segundos Ahora mismo amigo Encima con puya Encima con puya Vale Estoy fuera del robo Vale Hasta el segundo 23 Corremos gente Siempre puedo correr Mientras matamos A algún tontito Corremos gente Ya está Encima me alejo De la moto Buenas Me matan Que se rompen Que se rompen Que se rompen Que se rompen Vita gordo No, es lo más patético Hostia, bro, de verdad De verdad, bro, en serio De verdad, no sé ni qué decir De verdad, es que no sé ni qué decir Creo que ha sido la situación más patética Que he visto en mi vida, bro Creo que ha sido Vale, calma, calma ¿Qué pasa? ¿El que me envió el ratito? No sé si han animado tu nombre porque no lo puedo leer ¿Qué pasa, eh? Ya he definido, tontito Ya he definido Definición completada Ese es mi cardio diario 10 segundos al día Ese es mi cardio, amigos El que te da en la vida real 10 segunditas al día de correr Amigos, hay que salir de la zona de los chalets Al igual que la zona de los chalets, es muy buena Ah, claro, la peña no me sigue porque estoy fuera del radar Es que yo creo que fuera del radar me ha salvado la vida Tiene mala pinta esto Claro, es que ya aparezco en el radar Joder Me ha pegado un tío ¿Me acaba de pinchar la rueda? No, ¿verdad? Oye, me acaba de Oye, ¿se ha escuchado? Me van a matar, bro Ah, vale, vale A la NPC, a la NPC Vale, calma, 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 calma Calma ¿Por qué se ven coches verdes en el minima? Mira, mira, mira ¿Eso por qué pasa, bro? Vale, calma Fue al NPC, ¿no? Vale, vale Vale, esto se considera los santos Gente, a mí me toca ir los huevos Alguien me dice por qué se ven los coches verdes así en el minimapa, tío Tengo que salir de aquí No sé cómo voy a salir de aquí, pero La montaña esta me está salvando la vida, ¿eh? Pero hay que salir de aquí ya No, ahí me están esperando, ahí me están esperando Me están esperando por todos lados, ¿eh? Vale, acabo de visualizar una salida Acabo de visualizar una salida Pin Pon Con Mi profe Es verdad que te he tirado un pedo en medio de la clase Ay Vale, vale, no, 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 no Bueno, gente, ¿cómo acabo de salir de ahí? Bueno, gente La zona de chalets es muy peligrosa yendo en moto, cabrón Es bien peligroso No me puedes tirar, no me puedes tirar, no me puedes tirar No me puedes tirar, no me puedes tirar, no me puedes tirar No me puedes tirar Ay, 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 ay Cuidado que como me como una ferrola estoy out Vale, calma, 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 calma Nah, Gabo corre más que yo, amigos Gabo literalmente corre más que yo con el coche ese que se ha pillado ¿Qué pasa? Que lo he tuneado al máximo Bueno, Gabo, he expulsado No vale tu dinero en los coches, eh, gente Cuidado que se nota Nada, nada, increíble conducción, increíble conducción, amigo Cómo lo hemos despistado Vale, 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 vale Inventario, blindaje, me lo meto Ahí está, vale Amigos, 8 minutos 43 De momento hemos completado un retiro con éxito Vale Vale, no es buena idea No es buena idea venirnos para el aeropuerto No es nada de buena idea No No, no Para acá, vale Ahí está, todo recto para allá Todo recto para allá No hay nadie ¿Cómo, Dani? ¿Cómo? ¿Cómo que te metes, bro? Bro, es verdad Me he metido un blindaje, sí ¿Qué pasa, hermano? ¿Me lo he metido, primo? ¿Me lo he metido? ¿Dónde? Sorpresa Sorpresita Eh, no me está gustando ir por aquí como por el subsuelo Es que no me está gustando nada, tío No me está gustando nada este subsuelo, eh Vale, vaya, 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 vaya Ahora no hay nadie allí, ahora no hay nadie allí Ay, qué mal se está en mi... Somos 31 en la partida Oye, en las salas, ¿cuánta gente cabe? ¿Cómo que 31? No, el límite no es 30, tío Bueno, estamos hackeando GTA 100, amigos ¿Cuánto es el límite? Está bug Hostia, somos uno más en la sala, hermano ¿Qué coño? Hemos bugueado la sala, primo Increíble, eh Y aún así el bug... Hostia Calma, calma, calma ¡Venga, máquina! ¡Nos vemos! ¡Qué buena, qué buena! Vale, me viene uno por delante Amigo, cada uno por su izquierda, eh Mate, no me puedes tirar, hermano No me puedes tirar, repito No me puedes tirar O sea, cada uno por su derecha, perdón Vale, vale, vale Vale, gente, camino libre ¡Ay, qué facilito, eh! ¡Qué facilito, amigos! ¡Qué facilito! Todo recto No me como ningún coche Gracias, eso es Vale, mini mapón Mini mapón Ahí mirándolo Vale Eso, eh Lo voy a ganar a la primera Lo voy a ganar a la primera, gente Qué pinta Tengo un fuera del radar por ahí, eh Ahora lo tiro Lo voy a guardar de momento De momento me lo voy a guardar Vale, si sigo por aquí Hay que tener cuidado con los NPC, eh, amigos De verdad Vale, todo recto de locos Todo recto de locos Vale, de locos, de locos, de locos Ese tenía que pinchar en la rueda Porque si no iba a venir Joder Joder Vale, aquí a la izquierda Creo que es rentable Creo que es rentable Sí, es rentable No, viene gente de la... Joder Vale, me meto por aquí Buenas Buenas, gente No sé cómo me estoy... Me acaban de meter un tiro en el culo Que lo he flipado Vale, 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 vale Vale, no sé cómo coño Me estoy escapando, amigos Pero me estoy escapando Queda poco tiempo Por favor, Dani No la cagues Como lo gana la primera Me parto el pecho Cinco minutos, amigos Cinco minutos Se frenan los NPCs de mierda, eh Vale, hay peña por aquí Pero uno está arriba, vale No hay problema Vámonos Vámonos Nada, nada, nada Vamos bien, amigos Vamos muy bien, coño Oh, my fucking God You gotta be kidding Oh, yeah What is this? Apúntale bien, Michael Me ha dejado Me ha dejado un tiro, eh También te digo Me ha dejado un tiro guapo Pero bueno He comido como un loco He comido como un loco Mientras conducía Que no sé ni cómo lo he hecho Apúntale bien, Michael Vale Uy, uy, uy El NPCs Sí, como se lo ha visto La gente Es que nada El problema de los todos Contra el mismo Nada, viene mucha gente Por delante Vale, 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 vale Amigos 3 minutos 53 Lo gano Lo gano Lo gano Lo gano Lo gano Lo gano Nada, va a haber algo Va a haber alguien que va a donar En los últimos 2 minutos Lo sé Si es que lo sé Si es que lo sé ¿Vamos? Hay alguien que se está esperando ahí Si es que lo sé, bro Si es que lo sé Vale, por aquí No me muero No pasa nada Perfecto Tengo vía libre por aquí delante Qué peligrosos son los NPCs Y las farolas Y toda la pesca, eh De verdad te lo digo, eh Bien Va, va, va Va, va, va Se gana, se gana Se gana, se gana Se gana, amigos Se va a ganar La gente está siendo buena conmigo Sí No, no me meto el blindaje No me meto el blindaje Que quiero estar atento a la carretera Quiero estar atento a la carretera Vale, y ahora todo para la derecha Todo para la derecha Vale, de locos Blindaje Me lo meto Ahí está Ese sonido, tío Franelo Spamea Franelo 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 Haz cardio Ahora sin fuera del radar Vale, en el minuto 13 En el 3 En el 3, perdón En el 2º 3 Tí, 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 tí Tengo que quemar toda la grasa que tengo Porque soy un gordo Y hago mucho pesado Pero no ando ni gorro Pipipipipipipipipipipi El de la metralladora No, gente increíble Cómo me he metido dentro del chalet La gano Un minuto 35 La gano, la gano, la gano La gano Van a meter una donación ya Van a meter una donación ya Van a meter una donación ya Y voy a tener preparado Fuera del radar Por si la meten Van a meter un reto ya Lo van a meter ya Todo el mundo Vale, lo tengo preparado Lo tengo preparado Lo tengo preparado Lo tengo preparado Por si aquí no da Lo tengo preparado La voy a ganar, bro La voy a ganar Hostia, quiero ver esta predicción Quiero ver esta predicción La voy a ganar, bro La voy a ganar, bro Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Pero bueno ¿Facilito? Bueno, gente Explota tu moto Bueno, pero se va a explotar En un... ¡No! Peléate con un suscriptor a puños Ven, tonto, ven No, ya te voy a ir ¡No! ¡Me estoy atrapallando! ¡No te vale! ¡Es güey, gente! ¡Es güey, gente! El dios me ha atrapallado Amigos, yo he ido a puños No había ningún sujeto Para pelearse Y encima me han hecho trampas Amigos ¿Cómo? Nada, me acabo de sacar la pinga Me acabo de sacar la pinga Me acabo de sacar... Esto ha sido cine Esto ha sido cine La madre que me parió De verdad La madre que me parió Madre de Dios santísimo A ver la predicción A ver la predicción La predicción El amigo Joely había predicho Con 100.000 tacos Aquello ganaba Y se lleva un multiplicador De más de 14 Se lleva casi Un millón y medio De puntos Buenísimo Joely Gracias por confiar Madre mía Pues me podrían haber matado Fácilmente Ay, Dios mío Oye, esas donaciones Explota tu moto Peléate con un suscriptor A puño Hermano Eso es de desesperado Vale, vamos a jugar Otra ronda Pero vamos a subir La donación, amigos Mil bits Eso es de desgraciado Volvemos al apartamento Amigos O sea, esa donación Es de desgraciado Y la he hecho Aunque quedaba poco La he hecho Ay, de verdad No sé ni cómo De verdad No sé No sé qué acaba de pasar En serio Y he hecho las dos Enfloté a la moto Y me he ido a pelear A puño Dios mío Y aún así Me han hecho trampa Me han atropellado Y no me han matado Es que es loco la cosa Es loco, tío O sea, es increíble Vale Voy a... Espérate Claro, tengo que recuperar mi moto Porque habrá explotado Entiendo, ¿no? Pues de bueno Los retos tienen que ser Al instante, tramposo Hostia Es que claro Habrá bastante gente Ahora mismo Que acaba de perder Muchos tacos Pero claro Porque todos los tiene Joely Es que claro Todos los tacos de la gente Los tiene ahora mismo Joely Que ha ganado Un millón y medio Entonces hay gente Ahora mismo aquí Un poco jodida En fin Amigos Podéis venir a por mí, gente Podéis venir a por mí Bueno Una oportunidad más De que me puedan Ganar Te imaginas Ay, que no le he dado Ah, sí, sí, le he dado El temporizador Pero no lo he actualizado Espérate Ahí está Ah, que no se ha actualizado El temporizador Perfecto, gente Problemitas Pero qué pasa Hermano Vale, creo que ahora Se debe actualizar Vale, tío Yo que sé Me estaba ya rayando, tío Me está troleando El de esto Bueno, amigos Vamos allá Vamos a dar la cañita Con calma Yo quiero ver Como ella lo melea I like you Boom, boom, girl Vamos a ir con Mira, me voy a subir Aquí arriba del Del at-burn No sé dónde me voy a subir La verdad Tengo un poco de miedo Ahora mismo Me voy a morir No, ahí está En fin Inventario Blindaje Ahí está Con calma, gente Vamos a jugar Me siento con capacidad De ganar dos seguidas Lo nunca he visto En un todos contra mí De hecho Nunca he ganado dos Todos contra mí seguidos Pero me siento capaz Me siento capaz De hacer todos los retos Me siento capaz Tengo un minuto ¿Vale? Para reaccionar Bueno, esa norma Lo dijimos antes Tengo un minuto para Claro, pero teniendo un minuto Realmente lo que yo he hecho antes Claro, es que yo antes He sido muy bueno O sea, me han dicho Que me explote la moto Me he bajado y la he explotado Pero tengo que tener 40 segundos De capacidad de reacción Me refiero Si tú me dices Explota la moto Yo tengo 40 segundos Para explotarla ¿Sabes? Tengo que buscar un sitio ¿Sabes? 40 segundos Si en esos 40 segundos No la he explotado Pues entonces Si he hecho yo trampa Y no se vale Pero tengo 40 segundos De reacción Por ejemplo Alguien me dice Peléate con alguien a puños Pues tengo 40 segundos También ¿Sabes? Para A ver Es que lo de peléate Con alguien a puños Ahora mismo aquí Pero Es que me cago en tu pares ¿Sabes? Es que vaya locura ¿Eh? O sea, bájate la moto Peléate con alguien a puños ¿Y qué hago? ¿Me meto un dedo en el culete También? ¿O qué hacemos? Vale, de momento Están dormidos todos Somos 30 en la sala Pero están todos Con mucho sueño Están muchos Con mucho sueño Vale Tranquilitos Tranquilitos Ahí está Bien Tranquilitos Eso es Eso es Así va a ir amigos Dándole la vuelta al mapa Tranquilamente Hasta ganar de nuevo La segunda partida Me tenía que tirar de la moto Mientras iba manejando Amigos Lo que he hecho ha sido Chocar la moto Contra un coche Para que no se vaya tan lejos Vida al máximo gente Ya lo tengo otra vez atrás Facilito gente Bueno, 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 bueno Es cine amigos Definitivamente es cine Por cierto, al que se le ha ocurrido Ese reto Eres un máquina, hermano Porque al menos Es un reto que tiene Sentido, ¿sabes? Tiene gracia Sí que es cierto que me puedo escapar Puedo llegar a escapar Sí que es cierto que me pueden llegar a matar Tiene gracia, hermano Está guapo, está guapo Me ha gustado Me ha gustado ese reto No me lo he visto venir, la verdad Vale, calma 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 Hermano ¿Cómo me he escapado? No me lo creo ni yo, eh No me lo creo ni yo, hermano De verdad te lo digo, eh Vale, creo que aquí No, 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 no Por aquí, por aquí, rápido Por aquí, rápido Por aquí, rápido No, me viene uno de frente Me viene uno de frente No, pero tengo que irme con el del frente Tengo que irme con el del frente Para joder a los que me vienen por la izquierda Vale, 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 vale Y aquí irme ahora para la derecha Aquí irme para la derecha Porque todos habrán gilado detrás de mí Entiendo Vale Yo no me lo he pensado, eh He leído eso En la donación He visto el coche Y digo, para abajo que voy, primo Para abajo que voy Me la suda, tío Vale, me he ido por la izquierda Pero corro más que él Vale Vale Vale, calma No me está gustando No me está gustando No me está gustando Nada de nada Joder Me he puesto delante de él Ventajas de tener una moto, gente Ventajitas de tener una motita Hostia, pero no sabía si había salido Cuidado, cuidado No sabía si había salido, eh Madre mía La que acabo de hacer No sabía si había salido De verdad, eh Bro, me estoy acordando El que ha donado Explota la moto O sea Hermano Es que eso me da No tendría que estar permitido Hermano Es mi vehículo, hermano Con el que tengo que jugar Todos contra mí Y voy yo y lo hago O sea, es que soy increíble, eh Estoy todavía en el Todos contra mí anterior, gente De verdad Es que estoy flipando, tío Es que no sé Qué cojones ha pasado Te lo juro ¿Calma? Vale Me estoy empezando a rodear de ellos, eh Vale, he ido para allá No sé si... No Para allá hay gente, bro Tengo una idea No, 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 no No, no me está No, no me está No me está No me está gustando, eh Ni se cosca, ni se cosca Ni se cosca a mi colega Ni se cosca a mi colega Ni se cosca a mi colega De que estoy detrás Bueno, uno con un camión Esto es increíble Vale Ocho minutos, gente Va, va, va Dos seguidos Dos win seguidas Dos win seguidas Sí, se viene Se viene Se viene No me voy a meter el blindaje Porque me quedan tres Tengo uno detrás Cuidado Simplemente cuando hace esto Se supone que debería de perderlo un poco Sí, vale Mirad la fila de coche que tengo detrás, eh Dispársense, amigos Dispársense Dispársense, gente Dispársense Vámonos 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 Cuidadito Había uno ahí en medio atravesado Os podéis atravesar en la calle Pero os tenéis que quedar Pero os tenéis que quedar quietos Vale Podéis quedar en medio de una calle Pero quietos Si yo paso por atrás o por delante Es decir, podéis coger un camión Y bloquear una calle Podéis hacerlo Pero claro O sea, tiene que ser algo Es muy improbable ¿Sabes? Que yo me choque con ese camión Pero yo que sea Podéis intentarlo Vale Amigos Cuidado, cuidado, cuidado No quiero dejar de mirar la pantalla Porque en cualquier momento Un NPC se le cruza un cable Siete minutos Siete minutos Me gusta Buenas Voy a ganar dos seguidas, gente Voy a ganar dos seguidas, gente Me voy a meter un blindaje Porque tengo un poquito de miedo A la misma Tengo un poquito de miedo Me estoy metiendo por un lugar Que no me gusta nada, eh Ay, de verdad Vale, voy a correr todo para allá No, no, no Que acabo de hacer ¿Qué estoy haciendo, tío? Me meto aquí a la derecha Y subo Vale, vienen todos Pero es que Este es el problema Vale, no Que hace otra cosa Que hace otra cosa Que hace otra cosa Más inteligente Meterme por la autopista Meterme por la autopista, amigos No tenemos que subir Nos quitamos del medio Sin problema Nos metemos por la autopista A tomar por saco A tomar por saco Lo, lo, lo De hecho, creo que nadie Se ha ahora metido por aquí Efectivamente Menos mal Menos mal que Cuando pienso, tío Vale, pero ya se están Incorporando aquí Mierda Hostia, un tío Que soy Super Mario Bros Vale, vale Gente Que soy Super Mario Bros Amigos Ok Por favor, déjame girar el NPC Gracias Vale, vale Amigo Uy, de verdad Que bien hecho Que limpio todo Que limpia conducción Que limpio tengo el culito Ahora mismo también Vale Autopista para allá Que voy, eh Como un loco Esto está wineado, primo Esto está wining, gente Esto está wining Esto está wining Creo que para allá Esto va para el puente Bueno, amigos Están dormidos Tienen sueño Acuérdense que yo antes Perdía muchísimo con la moto Pero ya no, amigos Verá, verá Verá por ahora Verá por ahora Verá por ahora La sorpresita que se viene Verá Nos vamos 4 minutos 52 segundos Esto ya Tiene una pinta magistral Vale Es que la verdad Es que estoy teniendo suerte Con las salidas Que estoy cogiendo y todo Y los NPC Se están portando Muy bien Pero que muy bien Se están portando Los NPC Vale 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 Pone uno Donut Vale Cuidadito Con los NPC Nada, nada Tranquilitos Amigos Tranquilitos Disfrutando Disfrutando Vale Eso es Vale Ya era todo recto para allá Creo que Bueno, tú sabes Me he encontrado con uno Pero Creo que me lo puedo regatear Bien lindo Me lo puedo regatear Bien lindo Mami Hasta luego Claro Es que se me quedan esperando Y yo ya llevo la velocidad A ver Aquí hay que tener Un poquito más de Concentración Amigos Que si Voy rápido Pero como me la pegue No 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 Y Quực ¡Franc! 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 ¡Ay! ¡Dormido, franelo! Bájate de la moto por 2 minutos ¡Por 10 segundos, bro! ¡No! ¡7 segundos! ¡7 segundos! ¡Bajamos! ¡Calma! ¡Lo máximo son 10 segundos, amigos! ¡Dos minutos, querido colega! ¡Dos minutos! ¡Han sido 10 segundos y me he muerto! ¡Dos minutos, querido colega! Podría haber ganado, ¿eh? Si no fuera por el reto de mierda, tío Podría haber ganado si no fuera por el reto de mierda, tío ¡Ay, Dios mío! De verdad ¡Va! ¡La última! ¡La última! ¡Tengo que ganar otra más, tío! ¡La última, amigos! Si no llega a ser por el reto de los cojones, tío Podría haber ganado, ¿eh? ¡Es que me cago en mi papá, tío! ¡Es que me cago en todo, brother! Bueno, amigos, subimos a 1500 bits Porque esta la voy a ganar tranquil... Esta la voy a ganar tranquilamente, ¿verdad? ¡La última, vale! ¡La última! ¡La ganamos! Y tranquilitos para casa, ¿vale? ¡Muy tranquilitos! Me ha dado rabia, ¿eh? ¡Me ha dado rabia, tío! Josh Jodar, gracias por regalar una suscripción, amigo Puerto Llano, gracias por el Prime Flaco, JR, gracias por el primer mes, amigo ¡Ay, Dios mío, tío! Vale Calma Pedimos la... Yaser, gracias por los dos meses de Prime, amigo Pedimos la maravillosa y fantástica ¡Bati! ¡Ahí está! Hay que ver que me he caído Y ha salido la moto Dispara para adelante Como pene de mono, ¿eh? Como un pene de mono Al ver un toto, ¿eh? Ha sido increíble Franero, tú siempre automáticamente Espamea como un loco, bro Aunque yo no esté leyendo Aunque no estoy diciendo nada Respecto a la donación Automáticamente espamea Por favor Por favor, te lo pido Vale No, no podéis venir a por mí Espérate que me voy a comprar Me voy a comprar un blindajito Me voy a comprar un blindajito ¿Y comida tengo? Blindaje no, pero comida, a ver Comida sí tengo, vale Hermano Un segundito ¡Ay! ¡Ay! Vale Podemos continuar Podemos continuar, gente Vale Me pillo los blindajes Ganamos la partida Y tranquilitos, amigos ¿Qué os parece? Yo lo veo Un fantástico plan Oh my god I really don't need it I really don't need it Vale Ahí está Amiguitos Pueden venir a por mí, gente Ahí está Podéis venir a por mí, amigos Última Oportunidad Bueno, última Nunca se sabe, ¿no? Pero me refiero En fin Que sea Lo que Dios quiera que sea, amigos Ahora sí que sí, amigos Por favor No hagan la tontería de donar Simplemente déjenme jugar La gano y todos contentos, ¿vale? La gano Todos contentos Y ya está, hermano Y jugamos carita a carita ¿Qué os parece? Pero déjame ganarlo otra vez Por favor, gracias Vamos 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 Ahí está Vale Claro, es que no puedo leer el chat En este minijuego Me he dado cuenta, ¿eh? Porque Como me caiga Es que estoy muerto El día a día, gente El día a día, amigos Madre mía ¿Cómo ha olido ese chaval La expulsión de Criu, eh? ¿Cómo la ha olido mi colega, eh? ¿Cómo huele, hermano? La expulsión de Criu tan cerca, bro Tiene que oler bien, eh Daniel, solo tienes que aguantar Por 15 minutos Ya, Benito Ya lo sé, hermano El problema llega cuando un chaval Y me dice Dani, bájate de la moto Dos minutos Bájate de la moto Dos minutos Y el hermano te lo mete en el culito ¿Sabes? Ahí llega el problema ¿Sabes? Ahí llega La complicación Benito No soy yo que más buni me veía, gente Vale, calma, calma Calma, calma Con calma, amigos Por la autopista Tranquilitos Así, tranquilitos Pasándolo bien Pasándolo muy bien Debería de ponerme, por ejemplo La máscara de Paco el taco Y poner el todo junto a mí A 10 minutos Para que fuera más intenso ¿A que sí? En plan que si los tengo cerca Me pueden matar de un tiro en la cabeza Hostia, eso es tira guay Podríamos hacerlo En otro momento Vámonos Ahí está Los retos tienen que ser De 10 segundos, ¿eh, amigos? No pueden ser de más tiempo Por ejemplo Conduce marcha atrás Cada 10 segundos ¿Sabes? O sea 10 segundos Conduce Bueno, vaya idea Acabo de dar Bueno, es que la he leído en el chat Claro, los del chat podéis dar idea también La que me flipó antes Fue la de Conduce durante 40 segundos Que era el reto de antes con el scranger Con el círculo Con la cámara esta Estaba guapo, ¿eh? Claro, con la moto lo mismo Me parto en dos, ¿sabes? Vale, yo estoy solo, ¿eh? ¿Qué pasa, bro? Pero que somos 30, ¿eh? Están jugando todos Estoy solo, hermano A ver, podéis poner otros retos Que sean más facilillos Yo que sé Más tiempo Yo que sé Es que no se me ocurre muy bien Exactamente lo que podría estar bien Y lo que no, ¿sabes? Hay tantas variables Vale, me viene uno de frente Me voy a matar por aquí Creo que por aquí no viene nadie Oh, bien, un señor Vale, me acabo de meter un tirito Para... No me dieron Calma Eso es Eso es Eso es Bueno, amigos Facilito, ¿eh? Claro, por ejemplo, mira Durante los próximos Podéis, mira Podéis poner un reto Y yo pongo el tiempo según Porque, claro, llevo un mil años Jugando a esto, ¿sabes? Sé cómo equilibrar las cosas, ¿sabes? Para que sea entretenido Por ejemplo Que durante... Que me puedan atropellar Que puedan con el coche chocarme Pues 10 segundos me parece muy poco Que sean 3 minutos 3 minutos que me puedan atropellar Por ejemplo, ¿sabes? Según el reto Yo pondré el tiempo más o menos A ver, que es un poco, claro Un poco raro, ¿no? Porque como un rey Eligiendo sus propias normas Sin echarle cuenta al pueblo Bueno, lo que ha pasado toda la vida Pero me refiero Está feo, ¿no? Volver al pasado En ese aspecto Pero bueno No pasa nada a la gente Porque este es el canal de Danny Red Y no... No es vuestro No, coño Que yo siempre lo hago todo De manera que quede entretenido, tío No soy un perrillo En ese aspecto Cuidadito De momento facilita A ver, lo único que puede pasar Es que con el DPC Se le cruce un cable ¿Qué pasa aquí? Bueno, aquí está Hasta la ambulancia Esto es increíble, amigos Estaba hasta la ambulancia ahí ¿Vámonos? Ahora, me voy a ir por aquí delante Buenas ¡Ah! Casi he intentado chocarme ¿No? Vale, 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 vale La madre que lo parió, tío La madre que lo parió Estaba a punto de morir ¿Eh? Una tontería de esas Me muero El chaval se me ha expulsado Pero yo me muero No, no me está gustando nada Vale, me meto por aquí Me meto por aquí tranquilamente Hago como que me meto Pero en verdad No me meto, ¿sabes? Bajo otra vez Es la gracia de la vida, amigos ¿Eh? Vale Cuando vengáis por mí Podéis pegar un derrape Pero un derrape como los que pega la gente En plan No No os tiréis Buenas Pero, bro Bueno, ¿cómo acabo de...? ¿Cómo acabo de...? Oye, de verdad Lo de cuando... Nada, yo estoy flipando conmigo Mismo, te lo juro Me pongo a comer Y a meterme blindaje Mientras con el rabío del ojo Voy viendo Por donde me vienen los coches Y los esquivo al mismo tiempo Es que es alucinante Estoy enfermo, ¿eh? Te lo digo en serio Estoy completamente enfermo Bro, ¿esto es real? Un tío de un camión Ahí atravesado Estoy a punto de morir, amigos Me queda con la vida Solo la mitad Ha habido ahí Complicaciones Vale, los tengo todos en la playa Voy a coger aquí Para la izquierda Y los suyos Serían todos rectos Eh, bro Échamelo, fradelo Al tapón Se llama, tapón ¿Estáis parándome con una ametralladora, hermano? Despierta, tapón Despierta, tal No estoy disparándome El tiempo no me ha dado ni un tiro, bro ¿Cómo coño no me puede dar ni un tiro Con una ametralladora, bro? Yo creo que Al igual que yo equilibro los retos Ese chaval también se autoequilibra A él mismo ¿Sabes? Dice, hermano Necesito ir a Opticalia A graduarme en la miopía Yo no vivo con la pistola cutre Yo vivo con el micrófusil Dale, no te preocupes Que ni te voy a dar El juez Franelo Es que Franelo no juega con todos contra mí, eh Pero bueno Bueno, me parece bien Me parece bien el juez Franelo Si alguien donaba algún reto Que el juez sea Franelo Él dice el tiempo que tengo que hacer el reto ¿Vale? Me parece bien Buena idea Verdad, verdad ¿Cómo perder el ser el moderador de mi canal? En 30 segundos Franelo Franelo va a dar el tutorial, amigos Vale, viviendo por aquí No creo que me choque, ¿verdad? Venga, Michael Apúntale bien, Michael Amigos, ¿cuánto queda? 6 minutos, eh Vamos bien, vamos bien, vamos bien Todo recto, gante Todo recto Bueno, yo estoy flipando, de verdad Yo estoy flipando Tapón no fue echado, Franelo Franelo está dormido Cada vez que le digo que le echa a alguien No lo echa En plan se la suda, hermano Uy, uy, uy Uy, el NPC se le ha dado una Una lumbalgia, eh Vámonos Vámonos Ah ¿Cómo? No sé nada No entiendo nada, amigos Ahora mismo Vale Correcto, amigos ¡Facilito! Nos los estamos toreando de locos, eh A esta gente Los estamos toreando de una manera A ver, que cada vez que hablo así Me como un NPC, pero Esperemos que eso no pase ¿Quieres hacer algo épico? Lo vais a ver Despierten, gente Despierten Están dormidos Están dormidos, gente Despierten Despierten La policía, verdad La policía Me la quito, me la quito Despierten, gente Qué sueño Qué sueño Calma, calma, calma Vale 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 Buenas Hijos de su madre Se están moviendo para tirarme Vaya perrito, eh A ver, ¿es aquí? ¿Otra vez? Mira al máximo, gente Mira al máximo Mira al máximo Nah Soy el mejor, hermano Soy el mejor, bro De verdad te lo digo Cómo me meto Mira mientras escapo, eh Ja, ja, ja Cómo me meto Mira mientras escapo, gente Alucinante Nada, Michael Nada, nada Michael A dormir, Michael Que es tarde Ja, ja, ja La madre que me marió, tío La madre que me marió Qué tensión, de verdad Vale Cuatro minutitos, amigos Huele esto a victoria, eh Huele esto a victoria Porque vamos a comer por aquí Por la autopista, tranquilamente Ahí está Vale, vale Menos mal que Hostia, he rebotado, bro He rebotado Menos mal que he rebotado, primo Nada, gente Vía libre para adelante Esto es un minuto aquí Tranquilo, eh Tranquilitos 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 Ahí está Tres minutos cincuenta y cinco, amigos Otra win, eh Dos wins En el mismo todo contra mí, amigos Lo estaba viendo venir Te juro que tenía el deo en el héroes Te prometo Que ya les empieza a coger el rollo A lo, a lo, a lo Ya está El administrador de Rockstar en su casa Me ha dado de risa, eh Ya está El administrador de Rockstar en su casa Me ha dado de la risa, tío Increíble, tío Bueno, amigos Tres minutos veinticinco Esto se acaba Dani Rebs Se va a proclamar Con peón de nuevo Está a punto de morir cuarenta veces Pero cuarenta veces Madre mía, bro Madre mía Vale Hay un loco con el botón preparado Cuando quede dos minutos que va a donar En plan, lo sé Hay un loco que tiene el botón preparado Si yo lo sé, amigos Yo me hago un poquito el tonto Pero yo sé que hay uno ahí con el botón Tiene el ratón puesto arriba de donar Y en cuanto queden dos minutos Le va a dar click Me va a joder Todos contra mí Y todos perfectos Todos contentos Y nada Vale Estoy rodeado Pero no me encuentro nadie Esto es increíble Vale A me sale la policía Vale Dos y medio Amigos, se acaba Se acaba Torreto 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 Se acaba Se acaba, gente Creo que nadie va a poner retos En verdad No creo que haya alguien Que me ponga retos La verdad Dos minutitos Vale La gano, gente La gano 100% Aunque me ponga un reto La gano La gano Es que la gano, bro Vale Vale Si No la quiero liar Por favor Por favor No la quiero liar Ahora no quiero que algún NPC se le cruce un cable Por favor Por favor Por favor Me están cerrando ya por delante Seguramente 45 coches Tengo el tiempo contado Tengo el tiempo contado Ay, Dios mío Ay, Dios mío Un minuto 20 Un minuto 20, amigos Está hecho, bro Está hecho, bro Está hecho, gente Eso Me viene por delante Vale, la idea es terminar el puente Terminar el puente Terminar el puente Termina el puente Ya, Dani Termina Perfecto 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 Ya vamos a Pegasus Luxor Luxor Por aquí 34 segundos Amigas Y esta es Wing Tengo el puente Increíble, amigos Increíble, amigos Increíble, amigos Madre de Dios Santísimo, eh Madre de Dios Santísimo, tío ¡Quita la alarma! ¿Podéis seguir viendo por mí, gente? A ver cuánto duraría Me tiro aquí abajo porque sé que desde arriba No tienen ángulo con el coche Para matarme esa Y al no tener ángulo Bueno, tengo una línea recta realmente ¿Mi moto? Aparece mi moto volando Pero esto que Bueno, de verdad, viva Viva los forrequis, eh De verdad, te lo digo Aparece la moto volando De verdad, es increíble Y ahora un tren ¿Pero esto qué es, tío? Y encima reacciono diciendo ¡Mi moto! Ay, de verdad No puedo más con esto, tío No puedo más Bueno, amigos Vamos a jugar Algo en carita a carita Bueno, esto ha sido Así o cine Así o cine Este minijuego Con lo de los retos Me parece una locura, tío Hostia, acabo de hacer Me parece una completa locura, tío Eh, qué barbaridad, eh Lo que ha sucedido aquí Madre de Dios Sabitísimo Qué barbaridad Estoy ahora mismo Abrumado mentalmente Lo he ganado, eh De tres he ganado dos, eh Increíble, bro Cara a cara a rejas No, por favor Necesito algo un poquito Más relajado Algo un poquito más De relax Me esperaba que alguien Iba a joderme Pero la gente Ha tenido compasión, bro Esta carrera La otra la te llamó la atención Pero no la jugaste A ver Ay, estoy fuera Espérate, espérate, espérate Yo jugaría un carita a carita, eh Yo no sé vosotros Y yo, llevamos tres horas y media Jugando todos contra mí Esto es real, hermano A ver Y hemos jugado solamente Todos contra mí, ¿verdad? Ah, es verdad Jugamos el del principio Con el de Veste Después con el Scrange Y ahora con la moto Esto es una locura, eh Vale Vamos a poner un cara a cara Cara a cara Con todos los GTA ¿Cómo? ¿Cómo que con todos los GTA? Grande, jibarra Gracias por estos 300 bits Amigos Mega rampa A ver, jibarra El hecha de jibarra Te comento Cuando acaba el Cuando acaba el Todos contra mí En plan Aunque siga donando No significa que Tú ahora mismo Dices Vete del directo Y yo me voy ¿Sabes? No, es verdad Jibarra Sé que lo has dicho Porque te apetece Pero mega rampa, bro Es que Tengo unas ganas locas De carita a carita, bro Pero unas ganas locas 0800 A ver, es un sistema educativo Muy simple Muy simple En plan Le dan al niño Una K47 Y le dice Esto que no salga de aquí ¿Vale? Perdón Lo siento mucho Cerramos la boca Cerramos los ojos No ha pasado nada Continuamos Un sistema educativo excelente 0800 La verdad Un sistema educativo Realmente increíble Cara a cara Con todos los GTA Pero tiene En plan Es guay Hostia Tiene dos caminos Guau No me lo esperaba A ver A ver Espérate Espérate Cara a cara Rápido pero intenso Como yo en la cama Eh Vale Pon el rápido pero intenso Franelo Me parece bien The Water Gracias por los 3 meses suscritos Amigos de Prime Un beso para ti hermano Te amo cabrón Te amo water Te amo cabrón Voy a mear Invítame Franelo Bueno Ahora tú echa gente Voy a mear Y ahora vuelvo Vale gente Eh No me echáis de menos Vale Ahora vuelvo No me echáis Yo preso T Dos Un Un Me Uh Un Un Gracias. 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 Invité a todos y de una Dani, es que no, me parece. Vale, pues, invitadme a alguno gente, porfa. A alguno de la sala que me invite, porfa. Por favor, por favor, por favor, ojo, esa. Bueno amigos, carita a carita, aquí, todos juntos, relajados, ya sin presiones, sin muchas Presiones, por favor Relajémonos un poco, por favor Relajémonos un poquito, hombre Que lo he pasado muy mal Lo he pasado mal en el día de hoy, eh Por cierto Juguito, gracias por la donación, amigo Papi Tony, también Jibarra, también Emi, también Grandes, chicos Os amo Os quiero que la noche salva Para romperla Para romperla No está mi ropa de Paco El taco Ahí está Ah, tengo el casco de carbón Ah, no puedo ponerme a Paco Porque tengo el casco del todo Contra mí, tío Se me acaba de correr la cara Amiguitos Sean bienvenidos Al maravilloso y fantástico Cara a cara de Uber Eats Pero es de Uber Eats, creo, eh En plan, lo que no sé es En plan Bueno, yo que sé, gente No sé a ni la que estoy diciendo La verdad Vamos a jugar a este carguera Que no sé muy bien cómo es Pero bueno Seguro que lo pasamos genial ¿A que sí, brodelo? ¡Eso, brodelo! ¿Qué pasó? Oh, tío, la acabo de joder entero Eso es bueno Eso es bueno Que despierten, mi colega ¿Cómo estoy patinándome los dos suscriptores? ¿Cómo me los estoy patinando, primo? Increíble Bueno, gente Bueno, gente Bueno, 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 bueno Bueno lo que acaba de pasar aquí ¿Cómo me he patinado a los... No se escucha ¿Cómo? Si se escucha, ¿no? Moderadores Confirmen Por favor Que la gente trolea mucho Si se escucha Vale Gracias, moderadores Vale, 3.17, amigos Vale, con la calmita Con la calmita Cuidado, cuidado Vale, voy primero, eh Cuidado, hombre, normal Es que soy buenísimo Labrón Vale Vale, con calma A ver, amigos Hay que intentar Cuando veamos un rampa No darle un beso en la boca Está feo el rampa Sabe mal Sabe raro, tío No hay que besarlo No, Dani No lo estás entendiendo No lo estoy entendiendo, amigos Vale Vale, voy séptimo Vamos fatal A ver, es que aquí Con la rampa Hostia, vienen coches pinchos Gente Hoy quiero que la noche Caiga Pa' romperla Pa' romperla Bro, es que un coche pincho ahí Es un poquito No, un poquito difícil No Es un poquito Joder, es que no veo Bro, lo que está pasando Llego, cabrón Llego, cabrón Vale Hostia, hermano Realmente creo que nadie Me ha intentado Tirar Han sido dos como Súper buena gente ¿No creéis? No entiendo muy bien ¿Por qué? Pero Yo no me veo A ver, es un caracán Sin norma, ¿sabes? Os voy a joder a todos ¡Eso, Michael! Limpia el coche Tondita Creo que se han caído los tres Por tratar de esquivarme Te lo juro Los tres solo, ¿eh? Se han caído ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! Ah, que van con el mismo coche Los primos Me acaba de joder Una taconeta, bro O sea, me acaba de joder Una taconeta ¡Ja, ja, ja! Pero, no, no Esto es real, hermano O sea, me acaba de joder Una taconeta, primo Cuidado, Gabo Que te cae Calma Cuidado, Gabo Cuidadito, Gabito Vale, llego, llego, llego Esa, creí que esto Ah, no, no es el mismo coche Es uno igual Más o menos de tamaño Pero Haz diferente, amigos Vale, calma Espérate Que dejamos que pase el pincho Con calma Eso es Vale, viene otro pincho Vale, lo he hecho genial Lo he hecho genial Lo he hecho genial Gabo va primero Viene para acá primero Con el vigilante Calma Se come la Digo, no creo que tenga Tan mala suerte Yo De llevarme Este maravilloso y fantástico Rebote en la boca Ay, de verdad Me he comido cuatro tacos Sin darme cuenta, gente Pero cuatro tacos Me he comido sin darme cuenta Vale, ese es el primero Que es Michael Creo que no llega O sea, salta un poco Un poco raro Vale, el pincho Creo que no le da tiempo Para aparecer antes De que yo llegue ¡Cojo la rampa! ¡Cojo la rampa! ¡Cojo la rampa! Bueno, la verdad, amigos ¡Qué ganitas tengo De comerme una pichita! ¡Coño! De verdad ¡Qué ganitas tengo, tío! ¡Ay, qué buena noche! Se ha quedado Buena pichita, tío ¡Cómemela, Grizzly! ¡Oye, de verdad, tío! ¿Estáis viendo esto? ¡Ay, en serio, amigos! De verdad ¿Estáis viendo esto normal? En serio Pregunta muy seria ¡Cómeme los cojones! ¡Arroba hotmail.com! ¡Nah! Es que no sé ya Ni con lo que irá Michael, tío No sé ya ni con lo que irá Michael ¡Polla, tío! No sé ni con el vehículo Que irá, ¿eh? ¡Framoz primero! Y nadie lo tira, gente Va con un panto, creo, ¿eh? Gente, ¡Framoz se lo acaba de pasar! ¡Ah, no! Lo han tirado, creo, ¿eh? Vale, me cao aquí atrás de este Me cao aquí atrás de este Eso es Vale, pillo el vigilata Pero pilla Pilla el vigilata, Dani El vigilata Pilla el vigilata Vale, hago así Atentos a la jugada, ¿eh? Disfruten No, no, disfruten del espectáculo Bro, no he recargado turbo Por dos centímetros O sea Pero por dos centímetros Al cien por cien Vale Franero no es el que va primero Pero va segundo Voy a joderle Porque lleva un rampa Ahí está Y lo suyo sería No joderme yo también Oye, ¿puedo tener Una pizca De suerte En mi vida? O sea Me haría mucha ilusión Amigos, la verdad No sabéis Cuánta ilusión me haría De verdad Una Pizca, bro O sea Es que es increíble O sea Es que te pones a pensarlo Y es increíble, bro Vale, viene Michael por ahí Es que no puedo Amigos, tiren a los primeros, hombre Vale, este no es Michael Pero que se joda Vale, Michael Gente, Michael va en bici, bro Michael me ha dado una bici Que no puedes En la cual no puede Ni 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 saltar, hermanito Ni saltar, primo No quiero pillar el punto Va, no quiero pillarlo Amigos, choquen a Michael Y choquen ahora a Franero Porfa Madre mía Venía un coche pincho y Franero Oye, el del pincho ¿Cómo no ha tirado al de la bici? De verdad Pregunta muy seria De verdad Te lo digo, tío Pero la pregunta De verdad Creo que es la pregunta Que más seria hago En mi vida, hermano ¿Cómo coño no lo ha tirado, tío? Ha llegado a Franero, ¿no? Vale, no ha llegado, no ha llegado La han tirado menos mal, tío Menos mal Es muy fácil tirar las bicis esa, tío No pueden saltar La que te acabo de hacer, Grizzly Míratela repetida, bro ¿Vale? Te la miras repetida la juega Y te la aprendes ¿Vale? Porque, claro Tienes que aprender mucho todavía ¿Vale? Tienes que aprender mucho todavía, Grizzly La que te he hecho Te la aprendes Apréndela, Grizzly De verdad Memorízala Memorízala ¿Vale? Al menos he tirado a Michael Algo, algo Así que pueden saltar, eh Uno, es decir Mejor la cabeza metía en el culo Del otro, eh Buenas Ah, cabrón Ah, no, no Si se puede saltar, eh Se puede Ah, vale Yo pensaba que era la bici de carrera Pero no Es la bici esta La Scrocher ¿Se llama? ¿Cómo se llama esta bici, tío? Hostia, llegar con esto Cuidado, eh Michael ha llegado ya Pero, vamos a ir Y viene con pincho, bro ¿Cómo se llama, tío? Scrocher Vale, vale, vale Bro Bicicleta en este mapa Es un poquito ZZ, eh También te digo, eh Un poquito Bueno Poco más tiro al coche Porque con lo que pesa el coche Se le mierda Acabo de tirar un coche, bro Vale, quiero que me dé Quiero que me dé Ahí está Que me den el culete Ahí está Y cuanto más fuerte, mejor Ay, que te resbala Tontito Cuidado Gente, Michael va a llegar Estaría bien que lo chugarais Oye, bro Pregunta seria, bro Josef TikTok, cabrón Buenísima, cabrón Ha tirado un turbo Para el agua Ha tirado un turbo Para el agua Mi colega Qué asco de persona, bro Se ha caído por tirarme, tío Se ha caído por tirarme, hermano No se puede ser más rata, bro Que vas último O vas primero, tío Qué haces, hermano De verdad Wow, tío La gente que focusea Dame el culo Pero dame bien, bro Dame bien, coño Ay, en serio Dame bien, hermano No me des mal Ay, Grizzly ¿Qué pasó otra vez? Grizzly se las está comiendo De cuatro en cuatro, gente Pero de cuatro en cuatro Se las está comiendo Grizzly O sea, le está encantando, hermano Le está encantando Ay, ay Dame, dame, dame Pulga, dame Pulga Pulga de mierda Ven para acá Dame el culo 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 Eso es En el culo En el culo, 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 en el culo Claro, cabrón Tengo unas nalgas bien gorditas Saliste rebotado, cabrón Llego, ¿verdad? Vale Amigos, vamos muy mal O sea, es que Nos hemos quedado pillados mucho tiempo Y diría que Franero va a ganar ya Porque va a comer Bueno, va a comer el rampo para allá Gente, estaría muy bien remontar esto La verdad Estaría súper guapo Vale, este es uno de los primeros Este se va a ir a la verguita Este es el segundo Como me alegro de haberlo tirado Hostia, pero Franero ya ha llegado con este vehículo Amigos, hay que tirar a Franero, bro Ay, no, no, no Las bicis hay que dejarlas que pasen, gente Porque son Son pinchos Yo las bicis no las toco, tío Yo las bicis no las toco, hermano Vale, Franero va en Fagio, gente De verdad Últimas noticias Franero va en Fagio, bro O sea, es que va en una Fagio, bro Va Lo podemos tirar hasta los coches pequeños, hermano Bueno, Alberto Viene intentado Ah, no, que se no la No, no La bicis se le deja pasar Bro Franero se lo va a pasar a la primera Me tira Me tira a mí En vez de a Franero, gente O sea El rampa me tira a mí Franero acaba de ganar, gente Pero a ver, también te digo Normal, ¿no? El rampa tirándome a mí En vez de Franero, pues Normal No, gente, ¿qué opinan? Hostia, vaya esquivada Acabo de meter Un poquito raro Un poquito La cosa Un poquito extraño Mira, Franco va segundo La primera carrera en su vida Que va a quedar segundo Gente, increíble Franco, enhorabuena, brother Me alegro muchísimo, cabrón 12 puntos de 17 Y voy sexto O sea Voy de los primeros Y me queda La mitad Grande Alex Gracias por ese primer mes suscrito Amigo, te mando un beso Benja Gracias por los 15 meses de parís Amigos Grande Benja En fin En fin Amigos Gente, por favor Jueguen bien Por favor Cara a cara Arena Hostia, el pito ese Me ha rayado un poco No hay cara a cara De velocidad Pon el cara a cara De todos los GTA Framelo Pull for ball Ay, Dios mío Lamentable espectáculo Amigos Para cuando una canción con Anuel Prontito, gente Ya se está maquinando No os preocupéis Prontito ya sale Ua Brr 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 Tío, vaya Cuando empieza así en un concierto, tío Brr 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 No me invita Framelo Porque no quiere que yo juegue Invítame Framelo Quiero jugar Framelo, invítame O te voy a banear O te voy a banear Grande Jibarra Si te invito a mi boda Vendrías A ver Jibarra Primero cásate Ya después hablamos Primero Sabes lo que te digo Primero busca un Totito, ¿sabes? Un totito Y ya después hablamos Jibarra Gracias Jibarra, brother Por el apoyo increíble Que me das, hermana Dale caña Framelo Inicia Rick Steve 13 Gracias por suscribirte, amigo Un beso, hermano Para ti Dani me pregunta Juaco ¿Hasta cuándo estará Ban? Eh... Mucho tiempo Grande Jibarra Gracias por eso Te has dicho, amigo Apoyando ahí Al amigo Jibarra Tiene nombre como De tener la polla gigante Hermano Jibarra Es que alguien se llama Jibarra Tiene la polla gigante Hermano ¿Cuánto te mide Jibarra? Cuéntanos Amigos Carita, carita De todos los GTAs ¿Qué os parece? Perdón, perdón, perdón Que estoy un poco ya tonto Llevo ya casi cuatro horas de directo He pasado He sido sometido a mucha presión Y no sé A ver GTA 4 GTA 5 GTA 6 GTA 2 GTA... ¿Esto qué? GTA 3 GTA... ¡Ay! GTA... El chavo ha puesto Ha puesto GTA Y ha puesto números Nah, esto es increíble El cara que la más currón de la historia, amigos Mi preferido es el GTA ¡Ay! Me duele Franero, quiero culo Franero, quiero culito ¡Eso! ¿Vigilante? ¡Ah! Oye, el escapotable Ah, no, este es el coquete, bro Este es una carrera clara por Rast Games Llamada Bajo el Ala Que es mítica con este coche Bueno, como acabamos de pasar por arriba Es míticarda, eh Pero míticarda, hermano Vámonos A mí me gustaba mucho esa carrera, eh Cuando no había otras carreras El... La de Bajo el Ala Está guapa, tío Claro, la gente no creaba tanto Bueno, al principio la gente no podía crear Solamente se podían jugar carreras de Rast Games Rast Games Sí, sí, amigo Habéis escuchado bien Solamente de Rast Games Oye, nos parece increíble Que me acaben de embarazar Aquí en Cuncaragana, tío ¿No nos parece increíble que Rast Games Agarrara a esta pochita, tío? En plan, ¿Rockstar podría contratar creadores? Hermano, tres creadores, bro Que hagan una carrera guapa al día Bro ¿Tú sabes cómo lo petaría eso en Social Club? Coge a tres creadores y le paga Yo que sé, hermano, un sueldo, ¿sabes? Y que creen Una carrera al mes No, al mes, no Al día guapa Ya sea parkour, megarrampa Bro, viviría Social Club Con tres carreras guapas Te lo juro, eh Es una idea increíble Pero, y de verdad, eh Es que En serio Tendría a los usuarios mucho más contentos En verdad Carrera escurrada Guapa, guapa, guapa Creo que no me caigo Yo oí mi positividad, eh Amigos, tiene dos caminos este cara a cara No sé si os habéis dado cuenta Pero eso nos va a dificultar un poco la remontada, eh Joder, es que los rampas nos van a tocar la pinga bastante A ver, yo iría siempre por el camino de arriba Ya que yendo por el camino de arriba Puedo saltar hacia abajo en cualquier momento Que yo me vea ahí un poco, o sea, lo que te digo, apresurado ¿Entendéis, gente? Bank and shot Vale, voy fatal otra vez, bro ¿Qué me pasa hoy con los cara a cara, gente? Voy fatal todo el tiempo, eh Doy lastimita Es que este cara a cara es poco remontable, eh De verdad te lo digo, tío Vale, diría que Franero viene con el tanque y va a coger por abajo Vale, no Franero va con el tanque, gente Si lo tiráis sería increíble, brother Bank and shot Tírenlo, tírenlo No lo tiran, ¿verdad? No lo tiran, gente Efectivamente Yo, ¿cómo no lo podéis tirar? Si vais todos con el rampa ¿Cómo no lo podéis tirar? Qué sueño, gente Qué sueño Hostia, ya van con 45 vehículos de distancia, tío Michael y toda la pesca Cuidadeta Pero calma, amigos Que esto solamente acaba de empezar Bueno, pues no Pues se va a acabar ya, en verdad Ay, me estoy mareando un poco No sé exactamente muy bien Qué estoy haciendo, amigos Vale, tanque A ver, amigos La idea es que no pasen idios ¿Qué os parece? Gente, por favor Que no pasen idios Hombre Buenas Buenas, Michael No, es que Michael me pasa Bro, es irremontable esto No se puede remontar, bro No se puede remontar, hermano Son coches muy rápidos No se puede Creo que han tirado a Franero Cosa que me alegro muchísimo Vale, Franero va con un coche blanco, amigos Muy antiguo En plan Con el coquete, hermano Si lo tiráis sería increíble, bro Pensaba que era un cara-cara Ah, tío La verdad He pinchado completamente, bro He pinchado completamente, amigos Qué asco, eh Los dos cara-cara que hemos jugado Son irremontables, tío Ay, en serio Y encima no me reaparece, amigos Todo mal, eh No me reaparece, tío Los dos cara-cara más aburridos Que he jugado en mi vida, eh Ni cago en mi papá Ahora sí Los llevo a ganar Son los mejores caracalos del mundo Eso Vale, amigos Los primeros van con ambulancias Bro, son ambulancias de mierda, bro En plan Claro, pero es que tampoco Es que no hay ni pincho Pero este cara-cara que mierda, eh, tío No hay pincho No hay rampa Es que no estoy entendiendo nada, tío Es que no estoy entendiendo nada, bro De verdad, eh Vale, van en bici ahora, amigos Es ahora o nunca, eh Franero va en bici por arriba Lo que pasa es que cuando diga esto Seguramente se tira para abajo Es el último vehículo, creo A banking shot Ah, que va con la bici Bro, pero, de verdad Que estoy Va con la bici de paseo, gente No puede saltar, amigos Es ahora o nunca, eh Me he hecho para atrás, me he hecho para atrás Gente, es ahora o nunca De verdad lo digo Van con la bici de paseo, tío Frenaros, bro Frenaros y tiraros Y tirarlo, gente De verdad Frenaros Frenaros y tir... Me cago Oye, de verdad, tío Bro, tirad a ese Tirad a ese Tirad a ese Vale, vale Lo tiran, lo tiran No, ya ha acabado uno Yo estoy flipando Ha ganado Rebel Frost Pero qué coño, hermano Bank and shot ¿Qué es lo de bank and shot? No sé lo que es, hermano No quiero quedar en F No quiero quedar en F A ver, el último punto De la bici de paseo Ha estado bien Pero me esperaba algo más, ¿no? Esperaba algo más Un banco ¿Cómo? Bank and shot ¿Por qué corre más que yo El gordito este? ¡Eh, eh, eh! Gente Oye, 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 oye No, en serio Pregunta seria ¿Qué está pasando, tío? No creo que yo quede en F, ¿verdad? Bank and shot A ver, 27 segundos para en F Yo creo que llego, ¿no? ¿Alguien me empuja? ¿Alguien me da en el culo? Yo creo que llego, gente De verdad Confíen 15 segundos La humildad prevalece La magia crece Yo soy Maluma, baby Yo soy Maluma, baby Gente, 7 segundos Llego, llego 100% ¡Eso! ¡Campeón! Vaya cara, 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 primo Perdón, perdón por estos dos caracaras De verdad Pido perdón, de verdad Pido perdón ¡Alejos! Gracias por los cuatro meses suscritos, amigos No a porroz No a porroz No a porroz No a porroz No a porro, eh Perdón, amigo, perdón Perdón, amigo, perdón Sorry, my friend No a porro, muchas gracias Ay, de verdad, tío Eh, franero, hay algún cara, cara, guay Que no es una mierda En plan, uno que no sea un mojonazo Sería guapo jugarlo, hermano Bestia, franero, pero es que estos son datos que hacen un poquito pochitos, ¿no? Sería un poquito raritos, ¿no? Branelito A ver Eh Pon el Ponte en cuatro, cabrón No, 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 no Vale, pon el face to face container El último que me ha pasado, creo que Pón ese, a ver, a ver qué pasa Espérate, no lo ponga A ver cuál es el último que me ha pasado Vale, pon el de las hamburguesitas Pon el de Robert King Bueno, me ha dado las hamburguesitas De la altura que nos va a dar las hamburguesitas Gloriosautum Gracias por suscribirte, amigo Es un chico que habla de fútbol Dice un dato futbolístico Y dice Bank and shot Ah 0800, gracias por eso 0800, amigo Dani, sos un microcontrolador Microcontrolador Intel No sé lo que es eso, hermano Lo siento No sé lo que es eso, brother Si lo supiera te lo confirmaría Pero como no sé lo que es Problemas Pero entonces Bank and shot ¿O no? ¿Cuántos bits? Y me das BIP El BIP no se compra, brother Pero si me das 10.000 bits Tienes el BIP automáticamente Me voy de viaje, amigos Ya tengo las maletas preparadas En fin Nos vamos Nos vamos a ir a Francia Bank and shot Inviten a Dani Eso, invítenme, coño ¿Qué te pasa con Bank and shot? No lo sé A Torra, la verdad ¿Y a ti qué te pasa conmigo? ¿Eres tonto o qué? ¿Bank and shot? Perdón, ya paro Jarlín R Gracias por el primer mes, amigo Un beso para ti Bancas, Franelo Esa Voy ahora mismo, de verdad Borracho de directo Allá hice 5 horas Y media Hoy llevo 4 Voy borracho de directo, bro De verdad Oye, el chocas No hizo varios meses De 8 o 10 horas Al día, tío Es que lo pienso Mira Ahora que estoy haciendo Más directo que nunca En mi vida, bro No me imagino Lo que es eso, eh Bueno, es vivir Para hacer directo ¿No? No Es dormir, comer Y hacer directo Realmente Yo no puedo, tío Yo tengo que ser de la calle, hermano Si no, me muero Amiguitos, amiguitos Carita, carita Por encima de hamburguesas No sé hablar, gente No sé hablar Perdónenme Perdón, perdón Perdón Yo coge otra avión Aquí no vuelvo No quiero otra decepción Tanto que te le ves de campeón Y cuando te desusitaba Fue usted tu peor versión Sorry Baby Hace rato Que yo Te vi Fue yo Hace gato Una lava Como yo En esta pan Para dos Una lava Ay, que me muero, gente De verdad Me he quedado sin respiración Cuidado Oye, este cara Puede ser el mejor del mundo Ya, para, amigos No, por favor Me duelen los oídos Pone Cállate la boca, brother Cállate la vomitanda Franero Es al revés Es al revés, brother Es al revés, brother Es al... Le choco Pero ya la vino ¿Qué está pasando aquí? Ya está tocando el momento Mi colega Ya está tocando el momento Mi colega Vale, cuidado con las pepitas ¿No os pasa que estas pepitas Que están arriba de las hamburguesas Cuando os la coméis ¿La cagáis? En plan ¿No os pasa que cagáis la pepa, bro? En plan La pepita como que sale perfecta cagar En la caquita ¿Sabes? Yo cago las pepas, bro ¿Cagáis las pepas, brother? Cuidadeta Nada, la gente Caemos arriba de las crespi, chicas Es verdad, pues yo te he probado Muchas hamburguesas Del McDonald's del Burger King, ¿eh? Solamente la crispy chicken Yo solamente como Crispy chicken Bueno, bueno, bueno ¡Ay! Podría haber habido cine Podría haber habido cine Pero todo, ¿eh? La Big Mac Por ejemplo, la Big Mac Esa típica Nunca la he probado Hostia, la me han entrado A ganar de probarla En verdad Es que nunca Como acabo de esquivar Bueno, bueno, bueno Cine, cine ¿Lentito? Lento Haciéndolo contigo Perdón, amigos Voy fatal, de verdad Llevo, de verdad Es que llevo cuatro horas de directo Y ayer hice cinco y media, ¿eh? O sea, es que voy de verdad Estoy trabajando por primera vez en mi vida O sea, por primera vez en mi vida, amigos Estoy trabajando ocho horas al día Bueno, a mí eso es verdad, pero Uy, tiré el primero, creo, ¿eh? Sin querer, pero lo tiré Cuidadito, cuidadito A ver, también te digo En verdad Si tuvieras que trabajar Si yo tuviera que trabajar Obligatoriamente Cobrando lo mismo Bueno, no, no Preferiría ser streamer Iba a decir Trabajar ocho horas Haciendo directo al día O trabajar ocho horas Yo qué sé, hermano En cualquier otro trabajo En verdad Prefiero ser streamer Porque es verdad Es que, claro Si me obligan a eso Vale, yo también puedo elegir Si estás relajado, ¿sabes? Pero bueno, en verdad Trabajar ocho horas Obligándome a Hacer directo A máxima A máxima energía Uf, creo que preferiría Trabajar en otra cosa Obviamente cobrando lo mismo Me refiero ¿Sabes lo que te digo? Uf, creo que Podría Creo que preferiría Trabajar en otra cosa ¿Eh? ¿Te imaginas ocho horas al día A máxima energía Sin poder bajar Con alguien diciéndote No te calles Siga hablando Rápido ¿Sabes? ¡Una loba como yo! No está para ti Pues como tú Iba primero, ¿eh, amigos? Iba primero, ¿eh? Iba a hacer la jugada De mi vida Pero me comé Me comé Me la comí Me la comí Me la comí Y me encantó Bank and shot Más fácil, ¿no? Vale Voy segundo, amigos Calma Calma La crispy chipe Que me quiere La crispy chipe Que me ama Me la como 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 Ñam, 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 Ñam ¿Dónde está Dennis? Vale, Dennis va primero, amigos Pero qué coño estoy haciendo, tío De verdad Pero qué cojones estoy haciendo, gente De verdad Ay, de verdad, amigos Qué bonita que es la vida David Vival es el típico tío Que se levanta por la mañana Y tiene que decir Wow Qué feliz soy Y está todavía sonriendo En ningún momento está triste Es el típico que soluciona Los problemas de todo, ¿verdad? Bank and shit Ay, ay, ay Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Ay, gente De verdad Me estoy encontrando mal Me estoy encontrando mal De verdad Ay, Dios mío En serio Amigos De verdad Qué pasa A ver La parte positiva Es que espero que el primero No haya llegado Vale Dennis va en moto O sea, por favor Pinchos Sabes lo que tienen que hacer, bro O sea, bro Pinchos Pinchos Vale Vete a hacer algo muy épico, amigos A ver No esperaba que fuera tan épico La verdad No esperaba que fuera tan épico Gente, pero bueno No está mal, ¿no? ¿Qué os ha parecido la acrobacia? Increíble, ¿no? Bank and shot Oye, Pido Bar, ¿eh? No, no, no Pido Bar Pido Bar Pido Bar Pido Bar Pido Bar Pido Bar De verdad te lo digo Pido Bar Franero se acaba así Vamos, no se llega a caer Franero Y pongo un ojo Oye, Dennis De verdad Pongo un ojo de reclamación, ¿eh? De verdad te lo digo Vaya jugador, ¿eh? Vaya jugador, hermano ¿Vale? No quedan pinchos, gente No quedan pinchos Es el momento Es el momento Es el momento Primero, cabrón Ah, no, no, no ¿Qué coño? Hay uno que ya ha llegado El amigo Noyo Ah, vale, Noyo Es bro Era el del rampa Que venía por Vale, vale, vale El último rampa ahí que hemos visto Cuidadito 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 Hostia, matando literalmente a todo el mundo, ¿eh? Vale Dios, qué guapo estoy cara a cara Así ondulado Me flipa, ¿eh? Está guapo, ¿eh? Vale, 12 puntos y 17 Y encima de hamburguesitas Mmm Mmm Qué rico Papi Vaya Amigo, muy fatal, ¿eh? Ay, de verdad Short completado Sigue así Vaya Vale, calma Creo que queda un poco rampa Creo que queda un poco rampa Creo que queda un poco rampa Eso es Hostia, vienen pinchos, ¿eh, gente? Vienen pinchos, gente Vienen Vale, si cae uno Creo que este pincho Se va a ir a la mierda Por culpa de La que te acabo de hacer Vale, atentos al espectáculo Disfruten Vale, segunda posición Michael primero Esto es increíble, amigos Cine 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 Vale Vale, vale Vale, vale Nada, gente Tranquilitos 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 Primera posición Acaba de donar un chaval Mil bits Para decir Danny Sex Efectivamente Lo ha hecho El mismo, amigos Soy Danny Sex Y vengo aquí para Ganar la carrera Y para complacerte Al mismo tiempo Si lo deseas Bueno, Gabo Bueno, gente Eh Bueno, Franero La que te acabo Bueno, gente Eh Amigos La verdad No sé ni qué decir Es increíble, hermano Simplemente Simplemente es increíble O sea Simplemente es increíble Voy primero, amigos Me la comí, cabrón Ahora sí que me la comí Ahora sí que me la comí Y no hablo de lo que estáis pensando Ahora sí que me la comí Bro, que estoy Es que voy a perder por gilitonto De verdad te lo digo, tío Ay De verdad Qué rabia me está dando Caerme ahí Ay Estoy triste Hombre, Michael ¿Qué tal? Vale, voy primero Voy primero Voy primero Soy el mejor Soy el mejor Soy el mejor Ping ¿Qué toca? Ir y volver, amigos Ir y volver Ir y volver, amigos Ir y volver, amigos Ir y volver, amigos Ir y volver, amigos Por favor Segunda posición Por favor Rebel va primero Por favor, gente Joder Ya viene el pincho, tío Ya viene el pincho otra vez Primero 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 Vale, la idea es la siguiente La idea es la siguiente Primera posición Primera posición Franero Franero está fuera Franero está fuera Franero está fuera Amigos Espero que os haya encantado el directo Nos vemos mañana con más Os mando un beso Y nada Hasta mañana, gente Un besito Primero está fuera Primero está fuera Primero está fuera